Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, que bueno que despierta con nosotros, junto a Pamela Zelaya, junto a la licenciada Carolina Baiz en la producción, el staff número uno, un servidor, Carlos Artiga, les da la bienvenida a Noticiero Hechos. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias también a todos por estarnos acompañando una vez más. Que tengan feliz día, feliz martes, muchísimas bendiciones. Ya estamos listos para brindarle toda la información necesaria para comenzar este martes. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Con los titulares, así es, adelante. Un poquito más fresco también, habrás notado desde temprano en la mañana, una disminución en las temperaturas, eso desde ayer en la noche, ya vamos a tener también información del tiempo y del tráfico, por eso nuestros equipos desde temprano están listos. Así es, Carla Goches ya está preparada también para darnos más información. Ella se encuentra desde sala de redacción. Adelante, Carla. Buenos días. Buenos días, compañeros. Efectivamente, tenemos información que se ha generado durante las últimas horas y es que es información lamentable debido a que la conducción peligrosa se ha pronunciado en estos últimos días. La División de Tránsito Terrestre ha identificado a varias personas con alcohol en la sangre. El Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito Terrestre instaló un control vehicular de antidopi en la zona de la ceiba de Guadalupe, donde se realizaron las respectivas pruebas de alcotés y se detuvo a una mujer que conducía con 115 grados de alcohol en el organismo. Esta persona, a la hora de ser intervenida, agredió a nuestro compañero José Delgado al realizar su trabajo. Veamos a continuación lo que sucedió. La Unidad Médica Antidoping del Viceministerio de Transporte cada noche está instalando controles antidoping a nivel nacional para poder detectar a aquellos conductores que andan bajo los efectos del alcohol. En este control, esta noche, se detectó a una conductora con 115 miligramos por decilitro de alcohol en el organismo y hemos detectado a tres conductores con valores abajo de 50 miligramos por decilitro. Los menores de 50 solo se les hace un llamado de atención para que no sigan ingiriendo bebidas y se vayan a su casa. Los mayores de 100 ya son detenidos por conducción peligrosa. ¿La persona que salió positiva, con ese porcentaje, fue detenida? Sí, ella fue detenida, va 72 horas a Bartolina, se le decomisan los documentos, se le decomisan las placas del vehículo y la multa de 57-14. Y bueno, esas son partes de las sanciones que se le impusieron a esta persona, que ya lo mencionábamos, agredió a nuestro compañero José Delgado mientras realizaba su trabajo. Escuchemos parte de lo que sucedió. No, 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 no se acerque. No se acerque. No se acerque. Y bueno, las autoridades ya lo han mencionado, que van a seguir intensificando este tipo de controles para identificar a las personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Bueno, ya lo han mencionado las autoridades, que en lo que va de la ejecución del Plan Navidad 2020, ya van más de 50 personas que han sido detenidas por conducción peligrosa bajo los efectos del alcohol. Lamentable, la verdad, porque en estas fechas, que es para disfrutar en familia, muchas personas están tomando este tipo de acciones y es muy peligroso que las personas salgan a las calles y conduzcan en estado de ebriedad. El llamado para todas las personas que si va a salir lo haga de manera responsable. Sí, Carla, llama la atención, no sé si podemos volver a poner el video donde la señora, pues lamentablemente en un estado poco afortunado es... Gracias. Pero también llama como es, a pesar de la condición en la que se encuentra, es muy rápida, ¿no? Porque elude a la gente de tránsito que está ahí enfrente. Mira, ahí hay una gente... No sé en qué idioma va hablando, pero bueno, elude a la gente que está ahí de policía de tránsito, fíjate. Porque ella trata de crear una barrera, la va conteniendo, pero luego mira la velocidad como que se fuera un tackle de fútbol americano y se le quita y se va. Y menos mal que venía solo... No, no, no se acerque. Y menos mal que venía solo a reclamar. No se acerque. Porque si es alguien que se acerca con otra intención, ¿quién sabe qué puede pasar? Y digo, ya está ahí la autoridad, ¿verdad? Y la señora, pues pasa como si nada y tiene un acceso bien fácil a su objetivo, cuando ya está en un procedimiento, cuando ya no debería haber hecho esto, me refiero, para que tomemos conciencia, cada quien que tome su parte y que tomemos conciencia también de lo delicado que es esta situación. La situación, lo podemos ver de regreso, aquí va la agente, la toca primero con su mano derecha, le va reclamando no sé a quién, el acompañante la trata de calmar. La policía le dice también, hágase para allá, se hace cargo de ella, porque es que ella va detenida, va detenida por conducción temeraria, ¿no? Entonces, ya está bajo la orden de esta policía de tránsito. Y viene y mira cómo la deja quieta Pamela, digo, solo se hace pa' un lado y vámonos. Y ahí va. Sí. No, no, no se acerque. Menos mal que iba solo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Menos de esto, otra cosa podría haber pasado, Pamela. Digo, hay que tener más conciencia en esto. De cierto modo, también es un poco penoso, Carlos, encontrar después este tipo de imágenes. No sabemos también si hay hijos también, de por medio que después vean este tipo de imágenes y todo esto. Y la verdad es que es para que todos tomemos conciencia. Esto complica más la situación. De por sí, ya ella estaba detenida ahora con este tipo de acción, porque es una falta de la autoridad también. Enude a la autoridad. Se complica todavía mucho más y es algo que no deberíamos de hacer. El respeto a la autoridad es muy importante. Deja que no hemos entrado a analizar el hecho de que va a atacar a un medio de comunicación. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que elude a la autoridad. Sí. Eso es, porque ahí ya va bajo las órdenes. Ahí ya sabe dónde va a pasar la noche o las próximas tres noches. Y bueno, la elude y se va. Menos mal que no se va corriendo, ¿verdad? A otro lugar, porque quién sabe si la... Bueno, seguro la atrapan, pero va al camarógrafo. Ahora, pasando al otro tema, bueno, uno está realizando su trabajo. Es el trabajo de los medios de comunicación y como siempre decimos, si usted no quiere salir en la portada del periódico o en el noticiero, no sea noticia. Son decisiones que se toman antes. Al menos usted tome esa decisión, uno puede decidir. Vea que nunca se dice no beba, no tome. Ese no es el mensaje que envía la autoridad ni nadie. No beba, no consuma. Claro. El tema es no conduzca si ha consumido bebidas alcohólicas. No maneje si ha bebido. Esa es la conciencia que debemos tener, Pamela. Por supuesto, para que este tipo de situaciones no ocurran. Y podemos decir que incluso gracias a Dios que está así, porque no sabemos si pudo haber tenido un accidente de tránsito grave. Pudo haber pasado también a terceros, causado un accidente, pudo haber muertes también y esto pues es todavía peor. Así que estamos viendo estas imágenes en pantalla que Carla nos está mostrando y esperamos que muchos de ustedes que nos están viendo en este momento puedan tomar conciencia y que no se repitan, sobre todo en estas fechas. Ya se viene el 31 de diciembre y sabemos que la bebida muchos deciden tomar y no queremos que estos tipos de accidentes ocurran. No queremos porque ya estamos mencionando durante la semana. Desde la semana pasada se ha estado mencionando los controles que la policía de tránsito va a tener y pues ya estamos sabedores de cómo va a estar la situación en las calles. Y ya, fíjate, Pamela, no sé si lo dijo la gente en el clip de audio que escuchábamos, que veíamos también, o si lo escuché en el que sale en el noticiero de Sonora, pero decía que estos controles, Carla, en sala de redacción, se van a mantener y se van a extender a lo largo de los próximos días, por las noches, en las madrugadas, en el día, en la mañana, en la tarde, en diferentes lugares. Es decir, la comunidad de conductores está advertida. Primero, pues ya deberían tomar conciencia de esto, ¿no? Sin necesidad de decirles. Sin necesidad de decirles, mire, vamos a tener ahí el control. Pero van a estar intensificados los controles antidoping para evitar conductores temerarios, Carla. Así es, estos controles se van a intensificar. Y es importante también tener en cuenta que en los diferentes lugares turísticos también van a estar pendientes las autoridades, porque sabemos que en esos lugares es donde se dan mayormente este tipo de problemas. Así es que, a tomarlo en cuenta, las autoridades ya lo han reiterado, ya van aproximadamente 70 accidentes de tránsito y la principal causa es la conducción temeraria. Así es que la recomendación es para que usted tome todas las acciones y que pueda tener en cuenta no conducir bajo los efectos del alcohol. Te agradecemos mucho, Carla, por la información y, por supuesto, también usted a tomar conciencia, como ya los tres les hemos estado mencionando, y no queremos que más sigan apareciendo en pantalla de esta forma. Nos gusta dar más las noticias buenas, ¿verdad? Y no queremos que ocurran más accidentes de tránsito. Como ya mencionamos, gracias a Dios, esto no fue tan grave, lo podemos decir así, pero no queremos un accidente en donde hasta puedan haber muertes. Sí, esta persona lo único es que va a pasar las tres siguientes madrugadas en una bartolina, como decían, tres días. En estas fiestas. La madrugada del lunes, la madrugada del martes. Bueno, a la madrugada del martes, 24 horas. A la del miércoles y a la del jueves. Es decir, cuando, en medio de los abrazos, pues bueno. Sí, correcto. Ahí va a ser. Evítenlo, fíjense. Dejando de lado el tema del daño que esto puede ocasionar y la sensibilidad que implica también la conducción temeraria, tomar conciencia de eso, pues nadie quiere pasar estos días alejado de su familia, ¿verdad? O causar un accidente o quién sabe en qué otras condiciones. Buenas, Carla Góchez, muchas gracias. Un gusto. Y ahora vamos a pasar con Gerardo Borja, que siempre vamos a continuar con este tema, pero ahora desde otro punto de nuestro país. Gerardo, adelante. Bueno, Gerardo, no es extraño este tema de agresiones. Ya te ha pasado a ti, ¿verdad, Gerardo, antes? Así es, Carlos, pues es parte del diario Vivir como medio de comunicación y como periodista, pues es algo que suele suceder frecuentemente. Quiero contarles que a esta hora me encuentro específicamente sobre la carretera El Puerto de la Libertad, en el sector conocido como La Joya. Disfrutando de este descenso de temperaturas, está un clima bastante fresco. No sé si alcanzan a ver cómo se mueven las ramitas de esta palmera que está frente a mí. Y les voy a hablar también de que a esta hora ya se encuentran los agentes de la Policía Nacional Civil, de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Esto, como ustedes ya mencionaban, para garantizar los controles vehiculares. Y sabemos que esta es una de las principales vías que lleva hacia las playas de la Zona de la Libertad, donde muchos esperan trasladarse a partir que ahora, mañana y en los próximos días, si es necesario, que sepan. Ya ustedes lo mencionaban. Las autoridades han dicho que estos controles vehiculares incrementarían en estas festividades. Y sabemos que se mantendrán durante todo el plan Navidad Segura. Y como podrán observar en las imágenes, son de verdad una decena de elementos de la Corporación Policial que se encuentran acá para garantizar de que se cumplan las indicaciones por parte de las autoridades y que todos los conductores que busquen desplazarse por este sector, uno, lleven sus documentos en regla, dos, no conduzcan bajo los efectos de bebidas embriagantes y también, como ya lo decían, las autoridades de obras públicas también regularán en el sector transporte público que estas unidades no vayan con exceso de pasajeros. Esto pues para evitar también la aglomeración de personas a causa de la pandemia y así evitar futuros contagios del COVID. Así que miren, este es uno de los puntos, compañeros y amigos televidentes, donde siempre hay permanencia de autoridades para garantizar estos controles vehiculares. Voy a girar hacia el otro extremo, nos vamos a cruzar nuevamente la calle, ese es otro de los puntos donde se encuentra siempre uno de los controles vehiculares en el carril de descenso. Las personas que vienen del sector de Zaragoza, del puerto de la Libertad, y buscan llegar al redondeo de Lutila, ya sea para incorporarse al Boulevard Sur o buscar algo hacia la carretera Panamericana para buscar hacia San Salvador y donde a esta hora pues podemos apreciar de que la carga vehicular no genera ninguna complicación, los conductores se pueden desplazar sin mayores inconvenientes y los vientos, miren, han dejado un poco inclinadito acá el canopy que mantienen las autoridades en este otro control que es donde ellos siempre se colocan para garantizar de que se cumplan estas directrices por parte de las autoridades, compañeros. Sí, esto es a las 5 de la mañana con 45 minutos y se ve un flujo vehicular, se ven bastantes vehículos. Gerardo, ¿lo ves diferente a días anteriores? Sí, ¿verdad? Y creo que también la policía se ha ubicado todavía un poco más temprano y esto es para que las personas también pues tengan la debida precaución y como Gerardo, tú ya mencionaste los documentos en regla y por supuesto no conducir bajo estados de ebriedad. Definitivamente, y eso es lo más importante, cumplir todas estas medidas, pues todo conductor sabe, ¿verdad? Que debe de portar siempre sus documentos en regla, licencia, tarjeta de circulación, llevar extintor, llevar un triángulo, llevar un cono y sobre todo debemos seguir guardando las medidas de bioseguridad al interior de las unidades del transporte, cortar el distanciamiento social, cortar la mascarilla, llevar alcohol y los conductores o los transportistas ya saben, no exceder el límite de pasajeros que dice en la tarjeta de circulación. Asimismo, también los conductores de vehículos particulares. Si el vehículo en la tarjeta dice cinco personas, son cinco personas, nos van a ir siete, ocho. En el caso de las motocicletas, dice dos personas, son dos, no tres, cuatro. Así que hay que tomarlo en cuenta para evitarnos ver involucrados en este tipo de situaciones donde pueda recibir una multa por no acatar las leyes de tránsito. Bueno, y en el caso de las motos, Gerardo, lo que acabas de decir, cualquier persona que nos esté escuchando en Estados Unidos, saludos a quienes nos ven a través de Noticiero Hechos Más en Facebook. Cualquier persona extranjera ajeno a los salvadoreños que te oiga decir, cuando se habla de motos, son dos, no más. Dirá, bueno, ¿y que pueden ir más de dos personas en una moto? Sí, en El Salvador, sí. En El Salvador vemos tres o hasta cuatro personas en una motocicleta, niños, menores de edad. Gerardo, muchas gracias por el reporte. Gracias a ustedes. Sí, es una realidad, ¿verdad? Y es un atentado, de verdad, ver a los niños, los chiquitines, en medio de los dos padres de familia o de los dos pasajeros de la motocicleta algo gravísimo. Vamos a imágenes de más tráfico a esta hora. Digo, tráfico no quiere decir que haya congestionamiento, es cómo están circulando los vehículos y esto es lo que tenemos, pues, cómo es de esperarse a la hora. Sigo con 49, Pamela, bastante fluido. Bastante fluido, ahí lo estamos viendo a continuación para que usted también pueda tomarlo en cuenta si ya se está preparando para salir, para ir a su trabajo. Si usted, pues, no se encuentra de vacaciones en esta semana, si usted entra a las 7.30, bueno, muchos a las 8, pero tienen que salir ya. Entonces, ahí estamos viendo cómo está el flujo vehicular. Esto es en Sollapán, uno dice, en verdad, estimada licenciada Baiza, sí, el boulevard del ejército. Inconfundible. Bueno, el lugar donde tenemos estas imágenes en el amanecer del día martes 29. Muy distinto a otro martes. Sí, definitivamente. Sí, cualquier día de la semana y cualquier día del año. Puede arreglarse más tranquilo. Aquí es, Pamela, un congestionamiento y una acumulación de vehículos, de personas, sobre todo, evidentemente, en el sentido que de Sollapán o conduce a San Salvador. Pero ustedes ven ahorita cómo está amaneciendo. Ya, evidentemente, muchas personas descansando. Vamos a ver cómo se comporta el tráfico mañana y pasado. Pamela, porque es una costumbre que antes del 24 y el 24 el tráfico es intenso todavía. Sí. Pero parece que este 31 va a ser diferente. Sí, se vio un cambio bastante notable entre la semana pasada y esta semana. Bueno, de hecho, entre los primeros días de la semana pasada, ya 24 había tráfico, pero se redujo bastante considerablemente a cómo había estado lunes, martes y miércoles. Ya después de 24, el fin de semana, ya fue bajando y pues esta semana ya le iniciamos con menos congestionamiento. Así que ahí se lo teníamos. Esto era en el bulevar del Ejército para tomarlo en cuenta. Y como mencionamos, si usted entra a las 8 de la mañana y ahorita se puede restar quizás unos 10 minutos. Todavía puede descansar un poquito más. Puede tranquilizarse, ya no salir tan ajetreado como suele suceder en otros días. Bueno, le contamos que la Defensoría del Consumidor intensifica la verificación de las medidas de bioseguridad en diversos establecimientos para prevenir los contagios de COVID-19 en la temporada de fin de año. Dando continuidad al Plan Navidad 2020, el equipo de la Defensoría del Consumidor se hizo presente en diversos negocios ubicados en los centros comerciales de San Salvador. Según el presidente de la institución, se han desarrollado más de 500 inspecciones, de las cuales el 86% resultó con algún incumplimiento, aunque no se pueden imponer sanciones. Bueno, en este caso, nosotros estamos teniendo esta competencia en base a una encomienda de gestión que nos ha dado el Ministerio de Salud. Sabemos de que hay resoluciones de la sala que han pedido de que esto tenga una resolución en la parte legal. Existe esa debilidad. No obstante, es nuestro deber el estar demandando, pues en este caso requiriendo a los proveedores que cumplan con esta medida y también dándoselas a conocer a los consumidores. Los inspectores verificaron la distancia entre las mesas, toma de temperatura, uso de mascarilla y alcohol gel. Nosotros tratamos de cumplir las medidas, tenemos rótulos de advertencia, luego todos los recursos, se sanitizan las mesas donde ellos van a ingerir sus alimentos y en lo personal lo que nosotros hemos visto, que las personas sí realmente están acatando las medidas de seguridad. Los responsables de los negocios dicen que es necesario que se realicen estas visitas. Para nosotros es una muy buena medida y deberían de ser visitas constantes para recordar a la población de que el virus está siempre con nosotros, que no olvidemos nuestras medidas, esperando que lograr cerrar un poco el año con menos contagios para tener una mejor apertura para el año 2021. El funcionario además se refirió a los problemas de consumo que se han generado durante la pandemia. En el año se han atendido más de 100.000 denuncias, de las cuales se han remitido 1.200 casos en el tribunal sancionador y se ha dado respuesta a 900 casos con un monto total de multa de 192.000 dólares. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y el ministro de Salud se refirió a las inspecciones donde se verifica el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Francisco Alaví sostiene que el 86% no está acatando las recomendaciones. Lo mismo ocurre en el transporte colectivo. Al momento llevamos 44.619 casos confirmados de coronavirus y cerca de 1.313 letalidades a causa de esta enfermedad. No necesitamos que esa cifra siga aumentando, no necesitamos que esa cifra siga generando dolor en la población salvadoreña. Pero para poder lograr eso necesitamos, por favor, que se cumplan, que se redoblen los esfuerzos para que de esta manera podamos hacer todas las intervenciones necesarias que la población conoce. A la fecha ya América Latina está alcanzando los 15 millones de contagios. No es prudente que continuemos con todo este tipo de intervenciones. Bueno, es una realidad el incremento en los casos. Ya tendremos oportunidad de revisar los números, como se encuentran, pero sin revisar los números, usted en sus redes sociales seguramente ya se dio cuenta cómo va incrementando el número de personas que poco a poco está pidiendo donación de plasma convalesciente para alguien que conoce que está padeciendo de la enfermedad. Un indicador clarísimo de que las cifras han aumentado a como estábamos a finales de agosto, a principios de septiembre. Bueno, en los mercados capitalinos continúan, de hecho, también implementando todas las medidas de bioseguridad establecidas desde que inició la emergencia por el COVID-19. El alcalde Ernesto Mason hizo un llamado a seguir los protocolos y va a realizar sus compras de fin de año. Recomienda además que solo las realice un integrante del grupo familiar y que no asistan niños a estos lugares para evitar riesgos. Junto a todas estas medidas también se realizan desinfecciones de espacios, fumigaciones para evitar la proliferación de zancudos, además de mantener puestos limpios con el barrido y la recolección constante de desechos. Bueno, y como ya se lo habíamos mencionado, vamos a hacer una actualización de los casos de coronavirus. Vamos a revisar qué es lo que ha habido en las últimas horas y por acá tenemos los casos confirmados, 45.415. Ante estos hay 40.662 casos recuperados, se contabilizan 1.313 casos fallecidos y al momento 3.440 casos activos. El resumen de los casos, esta actualización fue el día de ayer y los casos nuevos se contabilizaron 258, 225 personas recuperadas, ya les habíamos mencionado de las ocho personas fallecidas y también de las pruebas realizadas, Carlos. ¿Te acordás que ayer teníamos en blanco el número de los casos nuevos, verdad? Sí. Ayer que era 28, debíamos los del 27, pues bueno. Ya está. Hay que prestar atención, ahí dice. Ya los tenemos. Resumen de casos del 27, estos son los positivos que salieron, PAME, el domingo, ¿es verdad? El 27, correcto. El domingo, 27 de diciembre. Acordémonos que la actualización va, bueno, casi siempre se hace un día después, ya en horas de la madrugada, y es lo que nosotros estamos viendo. Las personas fallecidas, sí, Carlos, las había mencionado. Ya estaban estas ocho. Y acá están los casos nuevos, 258, que no es una cifra considerable, es bastante. Es muy considerable, de hecho, ¿verdad? ¿Te acordás que habíamos mencionado, está entre 200 y 300? Sí. Al día, ya es bastante. Sí. Cuando revisamos el gráfico, no sé si tenemos chance de hacer el scroll o desplazar, sí, gracias, producción. Tenemos 258. Vamos a ver en el gráfico que nos gusta ver, que es el de línea, cuándo andábamos por esa cifra, más o menos, y cuáles eran las condiciones. Vamos a ver en el diario, en el, en el, es el, el de este, ese mero. Bien, entonces, mira que nos tenemos que trasladar, primero, al extremo derecho, para ver dónde están los 258. Aquí tenemos 258, al extremo derecho, al día del 27 de diciembre. Tirando esta línea, vamos a hallar que es alrededor de junio 24, gracias, ahí estábamos viendo, ¿verdad? Estábamos, el, 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 podés poner el puntero ahí donde dice 27 de diciembre, gracias, y de ahí te desplazás hacia la izquierda en línea recta para encontrar a dónde está otra vez ese, gracias, ahí está, hasta el final, hasta el final es el 27 de diciembre, ahí está, 27 de diciembre, 258. ¿Cuándo fue la última vez o de las últimas veces que tuvimos 258 cuando comenzaba la pandemia? Y nos vamos a ir, la primera vez que llegamos a 258 es cerca del 24 de junio. Te tenés que desplazar en línea recta hacia la izquierda, con el puntero, todo hacia la izquierda, todo hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, más, 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 a llegar al primer pico, por aquí, por aquí. Vamos a bajar ahí, seguir hacia la izquierda, a ver cuándo encontramos 258, tenemos 298, 210, tal vez un poquito más a la derecha ahora, por ahí, 265, ahí estabas en el 265, muy parecido a lo que tenemos ahora, Pamela, amigos televidentes, y eso pasaba el 29 de junio. 29 de junio. ¿Cuál es? Porque estamos hablando de cuando ha ido al alza, porque en las otras dirá, sí, también, por ahí hay uno parecido, pero venía para abajo, ahorita va para arriba, y era el 29 de junio. ¿Cuáles eran las condiciones el 29 de junio, Pamela? ¿Estábamos encerrados? Sí. ¿Había restricción para ir a los supermercados? ¿Había restricción para ir a los bancos? Hoy no, hoy todo está abierto, y me decías incluso, la gente sin mascarilla. Bueno, de hecho, yo ayer tuve, le comentaba a Carlos, tuve la oportunidad de bajar al Sonte, una maravillosa playa de nuestro país. Muy bonita. Muy bonita, todos lo sabemos. Dichosa. Sin embargo, me encontré con un local en donde ni siquiera los empleados portaban la mascarilla. Entonces, me parecía algo muy, un acto muy irresponsable, conociendo la situación en la que nuestro país se encuentra, y siendo un municipio también, Carlos, en donde es muy turístico, es un lugar muy transitado, muchas personas de San Salvador y del interior de nuestro país llegan a visitar, y no andar mascarilla es algo muy riesgoso. Sí, por eso hacemos esta, nos detenemos un rato en esto, para crear esta, o para hacer notar esta situación, y no es nada ligero, de verdad, es muy serio. Cuando la curva iba hacia arriba y rozaba los 258, 260, estábamos encerrados, estábamos cuidándonos, y aún así va para arriba. Ahora va para arriba, igual, y estamos completamente abiertos, funcionando todo, sin... Entonces, lejos de que las cosas estén abiertas o no, es el cuidado que uno debe tener. Pensar en los suyos también, a quien está en casa con usted. Mire, si a usted de repente no le preocupa, póngase a pensar en el otro. A veces vivimos con nuestros abuelos, papás, hay personas, adultos mayores que están en los grupos de riesgo, y tenemos que ser responsables, pensar en ellos, para no contagiarlos y no llevar el virus a casa. Ya el tema del encierro, otra vez, es bien complicado, lo han dicho los economistas también, las personas encargadas del sector industrial, el sector comercio, que sería un golpe nefasto, también, otra vez, encerrarnos. Así que queda en nosotros el frenar esta pandemia en nuestro país. Vamos a hacer pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Feliz provecho, si desayuna a esta hora, en compañía del noticiero Hechos. Vamos a revisar una actualización sobre las emergencias atendidas durante las festividades. Las autoridades destacan la disminución de casos de personas quemadas con pólvora. Eso está muy bien, así como el decomiso de miles de productos pirotécnicos peligrosos. Veamos. En lo que va de estas festividades, las autoridades ya contabilizan casi 400 mil productos pirotécnicos decomisados y una reducción del 51% de personas quemadas en comparación a 2019. A la fecha ya se registran 65. De los cuales es importante mencionar que cerca de cuatro han requerido algún tipo de intervención mucho más atinada dentro de las áreas hospitalarias o mucho más mayor grado de complejidad dentro de las áreas hospitalarias. El resto han sido quemaduras leves. Se incautaron 328 mil 649 productos a personas no autorizadas que lo estaban comercializando. Y productos prohibidos, 60 mil 991 productos prohibidos. Estos decomisos obviamente han ayudado a la disminución de quemados. En cuanto a los accidentes de tránsito, del 16 de diciembre a la fecha se registran 734 percances en los que 75 personas han perdido la vida y 413 resultaron lesionadas. A pesar de que son menos accidentes, son más letales. Por lo que necesitamos a la población a que por favor no se distraiga el volante y si va a tomar alcohol, por favor no maneje. Luego tenemos pruebas de alcotés, 789 pruebas de alcotés realizadas, de las cuales han sido detenidos 60 personas por conducción temeraria. Las autoridades también reportan 16 incendios estructurales, 15 en vehículos y 16 en maleza. Este es un informe de Marcela Rivera. Y las autoridades también realizan verificaciones en diversos puntos de venta de pólvora. Este pasado lunes llegaron hasta la colonia Dina, esto en San Salvador, donde se determinó que las instalaciones cumplen con los requerimientos, como también el cumplimiento de las medidas de prevención de COVID-19, así también como herramientas necesarias para una respuesta inmediata ante una emergencia a nivel nacional. El Cuerpo de Bomberos registra 60 salas de ventas certificadas. Tenemos un promedio de, no recuerdo si, 32 kioscos, que son los que están distribuidos, y tenemos 22 lugares, ventas colectivas aprobadas, y tenemos 4, 4 lugares que han sido reprobados. ¿Qué significa esto? De las 262 municipios, pueden ver ustedes que tenemos solamente 24 lugares aprobados. Quiere decir que esto es un buen mensaje para la población, para los responsables de todas las municipalidades, que si van a facultar, si van a buscar la manera de que estas personas tengan a bien esa comercialización, debemos de hacerlo de la manera correcta y justa, apropiada, como lo establece la ley. Bueno, y en los últimos días de este 2020, los comerciantes de pólvora, ubicados en el Parque Centenario de San Salvador, esperan obtener suficientes ganancias. Debido al impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de las familias salvadoreñas, las expectativas de los comerciantes de pólvora era que las ventas para esta temporada serían escasas. Es por eso que se anticiparon a la situación y adquirieron poca mercadería. Sin embargo, la demanda de la pirotecnia ha sido considerable. Todos creíamos que se iba a vender poco o que no se iba a vender, pero la verdad, gracias a Dios, recibimos el apoyo también de todo el pueblo salvadoreño, o sea, no solo aquí, sino que en los distintos lugares, me imagino, que están ya establecidos y autorizados para vender lo que son estos productos. Gracias a Dios nosotros hemos vendido, todos aquí yo sé que hemos vendido, no nos podemos quejar, no como años anteriores, pero tampoco no ha sido una venta tan baja, porque sí se ha logrado recuperar la inversión y sacar un poquito de ganancia, pero si no es como esperábamos, pero sí se logró vender. Algo que sí ha perjudicado el comercio es la baja producción de pólvora artesanal, lo que ha generado incremento de precios. Sí, porque como los proveedores no han entrado, porque dicen que el diario está muy caro, que está a 80, 90 el quintal, que no vienen quintales completos, y mejor han parado la mano, y ellos dicen que les han decomisado, si será cierto va a saber, que en las coheterías les han decomisado, y será como le vuelvo a repetir, si será cierto, uno no sabe, va. Aseguran que en su venta solo se encuentran los productos autorizados. Para ofrecerle tengo pólvora china, para adultos y para menores, ¿verdad? Y al cliente se le explica bien cómo es que la va a manipular, para que no vayan a haber accidentes. Sí, metralletas explosivas y metralletas de a metro, de a dos metros, de a cinco y de a diez. Mientras tanto, los comerciantes esperan que las ventas mejoren durante estos últimos días del año. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Diecisiete mil empleos generados, meta cumplida dos mil veinte. Fovial, comprometidos con la conservación vial. Bien, y cuando son las seis de la mañana con ocho minutos, queremos presentarles cómo se encuentra el tráfico vehicular, esto en la carretera Los Chorros. Lo estamos viendo a continuación, ya estamos viendo que hoy sí, ya amaneció, se ve un ambiente también bastante despejado y sin tráfico, podríamos decirlo, ¿verdad? En este momento, todo bastante limpio, bastante despejado, para que usted lo tome en cuenta si ahorita va a salir de casa, si usted va a manejar por esta vía también, si usted va a venir de Lourdes o va hacia Lourdes. Aquí estamos viendo ambos sentidos para tomarlo en cuenta, ¿verdad? En esta mañana, ahí estamos viendo el movimiento también, la Monseñor Romero también despejado, no hay mucho congestionamiento, se ve todo bastante limpio, bastante despejado, los vehículos y todo, recuerde siempre seguir las señales de tránsito. Si usted va hacia San Salvador, como estábamos mencionando, pues para que lo pueda tomar en cuenta también, para que pueda desayunar tranquilo, porque es una semana diferente a las que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A esta hora, el congestionamiento sí es bastante fuerte en semanas laborales, en las que se trabaja ya la mayoría de personas, pero este día, hoy, por lo menos, martes 29 de diciembre a las 6 de la mañana, con 10 minutos, estamos viendo en vivo cómo se encuentran las carreteras de nuestro país. Ahí estamos viendo la carretera Los Chorros y ahorita la Monseñor Romero, cuando usted va hacia San Salvador, Santa Tecla. Y en el departamento de Morazán, elementos de la Cruz Roja salvadoreña, se encuentran listos para atender las emergencias que sucedan durante la celebración de este fin de año. La Cruz Roja de la Unión se mantendrá activa durante el Plan Belén, prestos para brindar los primeros auxilios que se presenten ante cualquier emergencia. Nosotros para este Plan Belén estamos para trabajar dos días en playa, 25 y 1 de enero del 2021. Como institución tenemos para playa, guardavidas y socorrismos. Tenemos la unidad de ambulancia CR44 para estar en cualquier evento y siempre, no solo esos días, vamos a estar nosotros activos, vamos a estar también de aquí adelante, siempre hemos estado en la seccional, cualquier llamada, cualquier emergencia, tanto en carretera, estamos nosotros pendientes de cualquier emergencia. Playa Las Tunas, playitas son los lugares donde la Cruz Roja se mantendrá con guardavidas. Nosotros estamos por la situación, por la pandemia y todo eso, nosotros vamos a estar más pendientes, como es la playa más grande aquí, Las Tunas. Estamos más ubicados, más enfocados para Las Tunas. ¿Y playitas que también se ha vuelto bastante de visita? Playitas, también estamos nosotros para ver si se puede, pero lo más que guarda es que playitas, estamos viendo con los guardavidas también, porque tenemos pocos guardavidas, pero sí, la opción es cubrir las dos playas que siempre las hemos cubrido. ¿Vamos a tener algún puesto de emergencia o, digamoslo así, en algún punto de referencia en las carreteras o en caso de accidentes? Como departamental de la Unión, tenemos dos seccionales, está Santa Rosa de Lima, que ellos como ellos tienen playas, ellos siempre cubren carreteras, y la otra que tenemos en la Ester 11, sería en Tipucá, la seccional de Tipucá. Ellos tienen que cubrir el sector del Esterón, y tanto nosotros cubrimos la ciudad de la Unión. Las autoridades de Cruz Roja manifestaron que en esta época son varias las emergencias que se presentan por lo que hacen el llamado a la población a tomar las debidas precauciones. Bien, y a continuación tenemos información en desarrollo. Les estábamos mostrando algunas de las carreteras de nuestro país, hoy nos vamos a ir a la autopista Comalapa, exactamente al kilómetro 8 y medio, si no me equivoco, donde se encuentra Gerardo Borja. Ha habido un accidente de tránsito, Gerardo, tal vez nos puede comentar más sobre esta situación. Adelante, Gerardo. Don Peñero, se quiere estudiar, amigos televidentes, efectivamente me encuentro sobre la autopista Comalapa, el carril que conduce hacia el sur, buscando San Marcos, específicamente frente a la Colonia California. Un vehículo volcó, una persona lesionada. Estamos hablando del señor Álvaro René Domínguez, de 41 años, quien ya fue trasladado por cuerpos de socorro. Se nos ha dicho por parte de las autoridades que el conductor de este vehículo, al parecer mencionó de que él se desplazaba hacia el sector del aeropuerto cuando otro vehículo le invade el carril y él por esquivar, chocar con él, impactar en el otro vehículo, hizo una maniobra, lo que provocó que volcara y derrapara por toda esta parte que ustedes ven y quedando este vehículo en este estado. Usted puede observar sus bolsas afortunadamente se activaron, pero sí hay bastantes daños y la persona que mencionamos que ha sido trasladada por cuerpos de socorro hacia un centro hospitalario. Esta es información en desarrollo. Podemos observar también cómo se está generando fuerte carga vehicular. Además, las autoridades han dicho que esto también se pudo haber visto involucrado la excesiva velocidad, ya que desde este punto el vehículo es que pierde el control y sale derrapado terminando en esa posición que ha quedado el vehículo placas 728-743, específicamente entre el kilómetro 8 y 9, quiere decir kilómetro 8 y medio y donde podemos observar de que a esta hora ya se está generando un poco de inconvenientes para quienes buscan transitar hacia San Marcos, quienes van hacia el sector de La Paz, nada más armarse de paciencia, conducir con precaución. Ya lo decíamos en el enlace anterior, de verdad, hay que mantener la calma a la hora de conducir. Las autoridades han dicho que debemos siempre mantener y guardar el límite de velocidad establecido para los diferentes conductores, ya sea vehículo particular, para las unidades del transporte y también para los vehículos de carga pesada. Así que este es parte de mi reporte a esta hora, compañeros, amigos televidentes. Bueno, ya teníamos otro tema más que se suma a los accidentes de tránsito. Como dice Gerardo, ya estábamos mencionando anteriormente manejar en estado de ebriedad. Ahora, otro punto muy importante es cumplir, ¿verdad?, con la velocidad que se nos indica, con las reglas que se nos dan, porque esto también genera accidentes de tránsito y graves, o sea, esto no es algo sencillo, esperamos en Dios... Menos mal que son lesiones. Que son lesiones, esperamos que no se pueda agravar la persona que no sea grave, la persona que se han llevado ahorita a un centro hospitalario y que esto no llegue a pasar a más, pero este punto es muy importante también, la excesiva velocidad. el conducirse bajo la norma de la velocidad, no excederse. Mira Gerardo, esto parece sangre, ¿verdad? Digo, lo que nos está mostrando ahí no es refrigerante, no es aceite, digo, pues, es evidente. El tema es el otro, Gerardo, lo que te quería... Bueno, hay lesiones, esa es la razón, y la persona trasladada, esperemos que no sean de gravedad las lesiones. Siempre suele decirse, aquí hablamos, y para decirlo en buen salvadoreño, la vieja confiable, ¿verdad? La vieja confiable, siempre me fallaron los frenos, fallas mecánicas, se me atravesó un perrito, se me atravesó un vehículo que yo no quise pasarme llevando, cuando queremos responsabilizar a algo ajeno a nuestra responsabilidad. Aquí es un sector de la carretera que viene de una recta y es una curva a la derecha, Gerardo, donde si... Definitivamente. Sí, ¿verdad? Venís de una recta pronunciada, venís en descenso porque te conducís al aeropuerto, donde sueles tomar alguna velocidad, y cuando llegas a la curva, si no la negocias bien, vas a terminar así, y este vehículo, no sé si se alcanzan a ver señales de derrape en la calle, porque si no las hay, quiere decir que, bueno, sí, venía de verdad muy rápido, y luego, al negociar la curva, pues, no alcanza, y termina volcando, o en efecto, se atravesó algún otro carro. Lo curioso es que no hay señales de derrape, Gerardo. Aquí lo que se puede ver, Carlos, que el vehículo se conducía en el carril central. Sí, perdió el control, y mira, aquí se puede ver dónde el vehículo se comenzó a arrastrar por toda la calzada, y avanzó aproximadamente unos seis, siete metros a quedar en esa posición. Sí, exceso de velocidad. Siempre hemos dicho, si venís conduciéndote a los 60, 70 kilómetros por hora, que es ahí el límite, difícilmente, a menos que otro carro te golpee, que venga muy rápido, pero bien difícil vas a terminar así. Gerardo, entonces, no hay en la escena más vehículos, no hay en la escena personas que puedan testificar de lo que sucedió, o contar, relatar lo que hayan visto, nada más es este el reporte, ¿no? Un vehículo volcado, las placas, la identificación del conductor, y que ya ha sido trasladado a un centro asistencial. Es correcto, ahorita nos mantendremos a la espera de las autoridades, a ver que ellos también puedan determinar si efectivamente, pues en este caso, hubo otro conductor involucrado, aunque ya nos mencionaban de que también lo primordial, la excesiva velocidad a la hora de conducir, pero sí, es lamentable que este tipo de accidentes sigan ocurriendo más en horas tempranas, donde sabemos porque el accidente ocurrió a eso de las 5.20, según lo confirman las autoridades de la Policía Nacional Civil. Bueno, recordemos que esta es una información en desarrollo que nosotros también les vamos a estar ampliando, nuestro compañero Gerardo Borja se encuentra en este momento en el lugar y, por supuesto, también atentos a nuestras redes sociales donde les vamos a estar dando más detalles al respecto. Este es el accidente de tránsito en carretera Comalapa, kilómetro 8.5, ¿verdad, Gerardo? Es correcto, frente a la entrada o una de las entradas de la Colonia California. Bueno, para tomarlo en cuenta también para las personas que vienen de San Salvador que se conducen a La Paz, a Santo Tomás, a San Marcos, el aeropuerto, incluso la Costa del Sol, también muchos pueden ir en estos momentos para que puedan notar cómo se está haciendo ya bastante congestionamiento. Pues imagínate que tiene un vuelo a las 9 de la mañana, a las 10. Váyase ya. Váyase ya, porque si le están pidiendo ahora, ¿cuánto tiempo? Tres horas de anticipación en el aeropuerto. ¿Te imaginas? Con este tráfico se va a complicar aún más, Gerardo. Gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Y la unidad antidoping del viceministerio de Transporte realizó pruebas de detección de alcohol. Esto a pilotos del transporte acuático del lago de Coatepec. Estas acciones forman parte del plan Navidad 2020 que tienen como objetivo verificar que la operación de vehículos como lanchas y motos acuáticas pues se realice bajo los lineamientos que rige la ley y así de esta forma poder garantizar la seguridad de los turistas. Beneficio porque nosotros velamos por la seguridad de la navegación y la vida del ser humano en lagos o mares y esto nos ayuda a darnos cuenta de que las personas que manejan estas embarcaciones deben estar completamente sobres porque nos importa mucho la seguridad de las personas que van a sus embarcaciones. De esa manera nosotros damos más credibilidad y seguridad al turista de que estamos agarrando el área de trabajo y la estamos respetando de la mejor manera que tenemos una organización que respete las normas y gracias a la autoridad que también nos está apoyando en este tipo de situaciones. Bueno, vamos a conocer la actualización de los precios es martes y como todos los martes cada 15 días hay una actualización un refresh por decirlo de una manera anglo en el tema de los combustibles. Vea usted en el precio de la gasolina especial en la zona central hay un incremento de 10 centavos al igual que en lo occidental y oriental. Los incrementos son sostenidos en las tres zonas del país y oscilan entre los 10 y 9 centavos 9 centavos para la regular 9 centavos para el diésel así que pues sepa lo vamos a cerrar el año con esta alza al precio de los combustibles son 10 centavos para la gasolina especial para el combustible especial 10 centavos 9 centavos para la gasolina regular y 9 centavos para el diésel en todas las zonas del país estos precios van del 29 de diciembre de este año al 11 de enero del 2021 y eso quiere decir que pues ya seguramente los habrán aplicado porque por alguna razón a veces cuando son incrementos los precios están desde temprano pero cuando bajan cuesta que los aplique pero bien ahí está ya aumenta 10 centavos volespecial 9 la regular y 9 el diésel ahora les comentamos que el subdirector de investigaciones de la policía nacional civil sostuvo que los homicidios se han reducido esto en un 45% en comparación con el año anterior en el tema de la incidencia en general pues llevamos una reducción en todos los delitos de eficacia que nosotros le damos seguimiento en extorsiones hurtos hurtos de vehículos robo robo de vehículos hay una disminución considerable y luego de 8 días en paro de labores los empleados de la alcaldía de Usulután retomaron nuevamente su actividad vamos a revisar este reporte de nuestro canal Aliado Impacto Noticias donde nos tienen preparada la información después de casi una semana que sindicalistas de Citramos y Estrán ejercieran un paro de labores en la alcaldía municipal de Usulután para exigir el pago de un bono y a Guinaldo estos han retomado sus labores pues sus peticiones fueron escuchadas decirles que los empleados no únicamente el problema era con los sindicatos verdad es que la verdad querían el bono y no pues no había dinero en las arcas de la municipalidad pero se les buscó una solución a ellos que trabajaran 28, 29 y 30 para pues que cayera algo de dinero y esto se les para honrarles ellos el bono el consejo municipal manifiesta que el inicio de esta problemática se dio debido a que sindicalistas exigían el aguinaldo en base al sueldo completo pero la falta de fondos FODES impedían una respuesta exacta si es que primeramente querían el el aguinaldo del ciento por ciento cosa que no se puede de todo mundo es sabido de que el problema que tenemos nosotros es por problema estatal o sea del gobierno que nos lo ha dado el FODES más o menos a esta alcaldía le debe como millón y medio de dólares y por ende pues las dificultades que estamos pasando no porque nosotros no tenemos ningún inconveniente en honrar su su aguinaldo ni su sueldo ni nada porque no es dinero de nosotros verdad pues las dificultades que hemos estado pasando con el objetivo de honrar los labores de los trabajadores se llegó al acuerdo de dar un aguinaldo de ochocientos dólares techo es decir el máximo para los empleados que tienen un sueldo superior ochocientos techo que quede claro ochocientos y eso se les honró a todos la persona pues que gana trescientos cincuenta cuatrocientos por ende se les da los cuatrocientos y el que gana pues ochocientos cincuenta o novecientos de ir para arriba ya no ochocientos verdad y en eso quedamos la satisfacción ellos pues gustosamente accedieron ya que la situación que estamos pasando es bien difícil durante el paro de labores los susulutecos fueron afectados pues no había recolección de desechos sólidos asimismo los trámites en la alcaldía fueron suspendidos pues los sindicalistas cerraron las oficinas y según el síndico municipal juan ramón garcía cortaron hasta la energía eléctrica con imágenes de alberto portillo stefani cruz impacto noticias y los usuarios de la unidad de salud del municipio de san simbón esto en el departamento de morazán piden a las autoridades mejoras en las instalaciones nuestro canal aliado telemas 14 con los detalles desde hace años la unidad de salud del cantón carrizal del municipio de san simón departamento de morazán viene enfrentando esta situación los servicios sanitarios autorizados para el personal de salud están deteriorados y los servicios sanitarios para los pacientes también están en pésimas condiciones por lo que se encuentran inservibles la cruda realidad está convirtiendo la zona en contaminación los trabajadores de salud tienen que buscar servicios sanitarios en viviendas particulares y los pacientes se aguantan o van a un predio baldío en medio de un cafetal para hacer sus necesidades según cuentan los usuarios la situación es más preocupante un gran número de mujeres embarazadas están padeciendo de infecciones urinarias y según se dijo es que a la hora de hacer sus necesidades se aguantan porque la unidad de salud no cuenta con servicios sanitarios si pueden ayudar a los que lo apañan porque hay bastante gente que viene uno aquí y uno no hay veces que los niños no quieren hacer y no hay donde llevarlo solicitan a la municipalidad y al ministerio de salud a resolver urgente el problema de una unidad de salud que atiende a un aproximado de entre 25 a 30 pacientes diarios con imágenes de Johnny García edición de Dorea Argueta Benel Castillo Noticiero Telemas y como muchos saben las tormentas que azotaron el territorio salvadoreño causaron graves daños en cientos de familias que residen en zonas vulnerables es por eso que algunas empresas se han solidarizado y brindaron también apoyo a los damnificados veamos los detalles con un donativo valorado en 18 mil dólares Walmart hizo posible la entrega de productos de primera necesidad e higiene a más de 10 mil salvadoreños que se vieron afectados por la tormenta Eta e Iota las entregas se realizaron en las comunidades San Nicolás 1 Santa Marta y Los Ausoles además de la Asociación de Religiosos Mercedarios el Ministerio Rescatando Niños para Cristo entre otros también se realizaron entrega de alimentos a los albergues que fueron el refugio de cientos de salvadoreños durante las tormentas que han azotado el país el donativo se suma a otras acciones que realizó la compañía desde el inicio de la pandemia como la entrega de canastas básicas y kits de higiene para instituciones como la Secretaría de Comercio Ministerio de Turismo y de Trabajo además de la Alcaldía de San Salvador y Santa Tecla 100 canastas alimenticias fueron entregadas a las familias en el municipio de Soyapango el personal del Ministerio de Salud también recibió trajes de bioseguridad valorados en 50 mil dólares el hospital Benjamín Blum además recibió 100 mamparas que permitirá la reactivación del servicio de consulta externa beneficiando a 18 mil niños que requieren esta atención con todas estas acciones se beneficiaron a más de 65 mil 900 salvadoreños Carla Goches Noticiero Hechos Bueno, continuarán las bajas temperaturas y el confort técnico sintiéndose bastante agradable revisamos el mapa tenemos justo la imagen del Istmo Centroamericano vea usted sin mayor actividad sin mayor presencia de fenómenos que puedan hacernos creer que tenemos chance alguna de precipitaciones de hecho ayer el indicador mostraba un 1% de lluvias y las descartamos prácticamente para este día en nuestro país y en Centroamérica la masa de aire frío fíjese desplazándose todavía hacia el norte hacia la península de la Florida y hacia toda la costa este de los Estados Unidos que es donde están comenzando a sentir ahorita mayormente el frío y esto es lo que nos trae a nosotros la corriente de aire polar de aire helado que hace que tengamos una muy sensible reducción en las temperaturas de hecho el pronóstico que ya está habilitado también del Ministerio de Medio Ambiente para las próximas horas dice que es de cielo despejados de poco a despejados a poco nublado es decir sin muchas nubes sin precipitaciones durante todo el periodo el confort térmico mayormente agradable con temperaturas entre 18 a 20 si usted sale ahorita seguramente o está en algún lugar donde tiene acceso un jardín y demás sale va a sentirlo entre 18 a 20 centígrados puede ver ahí la temperatura en su termómetro para corroborar esta información y entre los 19 y 21 en la zona oriental el viento de componente norte y noroeste con velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora y se soltó un poquito más el viento por la noche se espera que no sea tanto para hoy en la mañana vamos a revisar donde tendremos despejado seguramente los indicadores para este día pero cambia a nublado 30 y 16 la mínima ojo nos vamos ahora al día miércoles donde si miércoles jueves y día viernes también tenemos nublado en lo que nos espera cielos con un poquito más de nubosidad no probabilidad de lluvia un poquito más de nubosidad y las máximas sostenidas entre los 30 y 27 como ve usted 30 y 18 para el día jueves vamos a tener 27 y 18 en la mínima y para el día viernes nublado también de despejado a poco nublado digamos con 29 a 19 en los máximos del termómetro así las condiciones del tiempo seguirá haciendo una seguiremos teniendo este confort térmico bastante agradable seguirá estando fresco vamos a tener esta disminución en las temperaturas a medida nos internamos en la noche así que no olvide su abrigo para las actividades que tenga que realizar ya entrada la noche este día martes así las condiciones recuerda regresar junto a los que te aman usar tu casco correctamente respetar los límites de velocidad establecidos usa siempre el paso peatonal la seguridad vial depende de todos cuidemos a los que conducen con nosotros respetar es avanzar gobierno de El Salvador y a continuación es muy importante conocer cómo está el tráfico vehicular Carla Góchez ya se encuentra desde otro punto de nuestro país adelante Carla así es compañeros seguimos con más información ahora me encuentro desde la 49 avenida sur de San Salvador para mostrarles el tráfico a esa hora de la mañana en esta zona está bastante descongestionado usted puede transitar con toda normalidad para las personas que vienen desde la zona de la colonia Zacamil desde la zona de mexicanos este es el panorama que ustedes van a encontrar a esta hora si usted se dirige hacia el monumento hermano bienvenido a casa sobre esa zona es las condiciones de tráfico que usted va a encontrar a esta hora ahora bien para las personas que vienen desde la autopista Acumalapa también un panorama bastante favorable para usted que va buscando ya la zona de el Bulevar de los héroes este es el panorama me voy a desplazar para la Alameda Roosevelt para también mostrarles el panorama totalmente descongestionado para usted que va buscando el centro de San Salvador el parque Puscatlán y la 25 avenida sur también para las personas que se dirigen hacia la zona del Divino Salvador del Mundo este es el panorama que ustedes van a encontrar esas son las imágenes compañeros que tenemos para compartir con ustedes desde esta zona de San Salvador ahorita si ya se está viendo un poco el incremento de la carga vehicular pero si usted va a transitar por esta zona no va a tener ninguna complicación a tenerlo en cuenta y a tomar todas las precauciones recuerda regresar junto a los que te aman usar tu casco correctamente respetar los límites de velocidad establecidos usa siempre el paso peatonal cumple las reglas por una sociedad responsable respetuosa y segura la seguridad vial depende de todos cuidemos a los que conducen con nosotros respetar es avanzar gobierno de El Salvador recuerda regresar junto a los que te aman respeta las señales de tránsito utiliza siempre la pasarela la seguridad vial depende de todos cuidemos a los que conducen con nosotros respetar es avanzar gobierno de El Salvador presentó bien gracias a Carla Goche por el reporte del tráfico desde la zona de la 49 nosotros tenemos que hacer una pausa de esta hora así es pero al regresar ya está Manuel Burgos para la entrevista de este día martes así que no se lo puede perder ya volvemos gracias por continuar con Noticiero Hechos esta mañana vamos a hacer un repaso por diferentes situaciones que han ocurrido en este 2020 y que han ocupado amplios espacios en el ámbito informativo vamos a conversar con el decano universitario Juan Carlos Fernández con quien siempre hemos tenido una relación de invitarle para que nos ayude a tratar de entender lo que ha estado ocurriendo en el ámbito político en el país y diferentes situaciones que han aparecido también en el ámbito informativo recordemos que el año comenzó con la amenaza de una pandemia que luego se materializó recordemos que el mundo comenzó a hablar allá por noviembre diciembre del aparecimiento de un virus en Asia luego esto llegó a El Salvador en marzo y entramos en un capítulo diferente la economía se paralizó y la situación política pues tendió a agitarse mucho más y además hemos visto pues un forcejeo constante entre el ejecutivo y el legislativo uno de los puntos focales de la discusión los fondos los estados de emergencia las situaciones y las decisiones que se han tomado respecto a cómo enfrentar la pandemia a esto le sumamos que el 2020 es un año preelectoral el 28 de febrero de 2021 El Salvador tendrá que elegir a nuevas autoridades a la asamblea legislativa a nivel municipal y también una representación al parlamento centroamericano pero cuál es el balance que podemos hacer de este 2020 y también lo que podemos esperar en el 2021 hoy pues vamos a conversar con Juan Carlos Fernández para tratar de entender lo que ha ocurrido Juan Carlos un gusto saludarle bienvenido a Noticiero Hechos muchas gracias Manel buenos días y gracias por la invitación siempre un gusto estar acá Juan Carlos se puede decir que el 2020 ha sido un año que ha puesto de manifiesto esa mala relación entre el ejecutivo y el legislativo creo que es un año que por las peculiaridades que ha tenido y particularmente la pandemia ha demostrado y ha consolidado también las diferencias políticas existentes sin embargo estas diferencias ya venían desde incluso antes de las elecciones presidenciales evidentemente la pandemia se convierte en un catalizador que le ha servido al gobierno para mejorar su imagen consolidarse frente a la opinión pública y por el contrario los partidos políticos en este caso los que se encuentran representados en la asamblea legislativa han visto como se ha deteriorado cada vez más su imagen frente a la población pero que tanto contribuyeron digamos a esta mala relación que ya se venía se venía dando hechos como los del 9 de febrero el 9 de febrero marca un antes y un después en la historia política reciente del salvador obviamente todavía estamos en el proceso de indagar de investigar que ocurrió exactamente ese día sin embargo si significó una ruptura generalizada entre el ejecutivo y los miembros de la asamblea legislativa pero vemos que en el desarrollo de esta situación el tema de la pandemia creo yo ha venido a favorecer la imagen del ejecutivo y ha puesto en un segundo plano en un muy segundo plano las situaciones del 9 de febrero de hecho lo podemos observar en los diferentes sondeos de opinión pública y de preferencias electorales donde los temas que surgieron a partir del 9 de febrero no están siendo contemplados por los votantes salvadoreños pero como tomar por ejemplo que a raíz de la situación del 9 de febrero la asamblea legislativa crea una comisión de investigación esa comisión pues da una recomendación al ejecutivo le dice que debe destituir en este caso al director de la policía y debe destituir al ministro de la defensa el presidente hasta cierto punto en un tono digamos un tanto sarcástico les dice que no y que menos mal que no es una digamos una recomendación que sea vinculante que el ejecutivo puede o no puede tomarla entonces digamos era previsible que se iba a recomendar esto la destitución de estos funcionarios era previsible era previsible la misma conformación de la comisión de investigación era previsible también los resultados que iban a tener y por supuesto la reacción que ha tenido el presidente de la república también es parte de esa previsibilidad porque es el resultado al final de todos los conflictos que hemos estado observando entre ambos órganos y todo esto lo tenemos que ver en el contexto electoral definitivamente la pugna existente desde repito desde antes de que el presidente de la república fuese electo era contra los diputados por ser los diputados la cara más visible de los partidos políticos tradicionales y por lo tanto el principal adversario del nuevo partido en ese sentido los conflictos que hemos estado observando desde la toma de posesión tienen un claro tinte electoral de cara a las elecciones del próximo año pero se puede considerar Juan Carlos la pandemia como un examen un examen para los políticos y para los tomadores decisiones en El Salvador la pandemia ha significado también una situación muy compleja a nivel mundial hemos visto como la mayor parte de gobiernos se han visto afectados en su imagen pública respecto a la gestión de la pandemia sin embargo en el caso salvadoreño esos resultados son al contrario más del 80% de la población al menos de la encuestada asegura que el gobierno ha hecho una gestión adecuada de la pandemia más allá de los señalamientos de presunta corrupción que puede haber habido la población no parece estar tomando en cuenta esos elementos pero han estado los órganos de Estado salvadoreños a la altura de las exigencias que ha puesto sobre sus hombros la pandemia creo que no creo que fue un elemento más en el cual pudimos observar las desavenencias existentes entre los órganos del Estado en una situación en la cual la coordinación la colaboración era fundamental en ese momento hemos observado como nuestro sistema político adolece de esas capacidades de diálogo en efecto afortunadamente la pandemia no nos ha afectado como si hemos observado en otros países muy cerca de nosotros incluso y eso creo que es lo que ha venido a beneficiar al gobierno por eso insisto la pandemia y como se ha gestionado me parece que ha sido muy favorable para la opinión pública del gobierno y ha dejado en un segundo plano sucesos como los del 9 de febrero pero que decir sobre la situación de los fondos que ha sido digamos uno de los grandes centros del debate desde que comenzó la pandemia el ejecutivo dijo tenemos que gestionar fondos urgentes para tratar de solventar las necesidades que tiene el sistema de salud para enfrentar la crisis que se viene a nivel económico pero esto abrió un debate un debate que se ha mantenido durante toda la pandemia que decir digamos del manejo que ha hecho el ejecutivo del endeudamiento porque esto es un punto de análisis también dentro de lo que ha ocurrido en este 2020 si en efecto la gestión de los fondos públicos es creo yo el eje fundamental donde se centran las críticas de los opositores del gobierno y evidentemente el tema del endeudamiento es una situación que preocupa a buena parte de la población si consideramos que en América Central por ejemplo Costa Rica y El Salvador serán los países más endeudados con relación a su producto interno bruto a partir de la gestión de la pandemia sin embargo insisto a pesar de todos esos señalamientos de supuesta malversación de fondos de formas incorrectas de acceder a ellos parece ser que no ha hecho ninguna media en la opinión pública salvadoreña sigue siendo el gobierno presentado como un buen gestor de la pandemia y hemos observado también como países vecinos han tenido el efecto contrario en cómo se ha gestionado la pandemia y eso creo que ha venido también a ayudar a incrementar la imagen pública del gobierno actual pero digamos ha servido la pandemia para que los ciudadanos pongamos ojo al tema endeudamiento porque obviamente hay una deuda que se venía acarreando y venía creciendo cada año en cada digamos administración ha habido siempre una emisión de deuda importante pero parece que en este 2020 es que los funcionarios y digamos han hablado mucho del endeudamiento pero los salvadoreños los ciudadanos le han puesto atención al tema creo que la ciudadanía le ha puesto atención pero no tanta como esperaríamos me parece que los temas del endeudamiento y de de todas las situaciones circundantes están concentrados en o es un problema que le parece importar más a ciertos sectores poblacionales que otros me parece que y ahí también ha sido un logro importante del marketing político del gobierno actual es como otras situaciones han cabido o han tenido cabida en la opinión pública por ejemplo el tema de la seguridad pública en ese sentido el tema del endeudamiento que es crítico que puede llevar a tomar decisiones muy dolorosas en el futuro que impliquen por ejemplo una reducción en los gastos pueda llevar una cuestión de nacionalización de las pensiones etcétera hay una serie de abanico no es una situación que a priori al salvadoreño común parece importarle como debería de importarnos esa situación muy bien hay elementos importantes el manejo que hace la asamblea legislativa de todo el debate porque también decíamos para bailar se necesitan dos y en este caso para debatir se necesita también la presencia en este caso del órgano legislativo ¿cómo ha manejado desde su punto de vista Juan Carlos el tema digamos de los debates con el ejecutivo la asamblea legislativa ha habido un punto importante en la creación de comisiones especiales se han creado pues una cantidad importante de comisiones en este año a pesar de la de la crisis y de la pandemia la poca credibilidad y legitimidad que tienen los diputados frente a la población hace que y aun y cuando en algunos elementos puedan ellos tener razón eso evita que la población los vea como una oposición real una oposición fiable frente al ejecutivo y por lo tanto cada vez que la asamblea ha entrado en conflicto con el ejecutivo ha perdido la batalla obviamente eso es el resultado de años de malas gestiones de parte de los partidos políticos y lo estamos observando ahora como resultado de esas malas gestiones por eso insisto a pesar de que en algunas situaciones puede tener razón algunos de los diputados la mala percepción la mala imagen pública que tiene frente a la población vota cualquier argumento positivo que ellos tengan ¿Cuál es la influencia desde su punto de vista Juan Carlos el hecho de que este 2020 sea un año preelectoral y que todo el mundo está más concentrado en lo que va a ocurrir el 28 de febrero que lo que está ocurriendo pues en este momento en específico? Creo que es sumamente complicado porque habría que ver cómo vamos a llevar a cabo en la práctica el evento electoral el evento electoral requiere de la participación presencial de los ciudadanos hemos visto cómo ha surgido una nueva cepa en el Reino Unido que se estima es un 70% más contagiosa que la original y por lo tanto es muy posible que haya nuevas olas de contagios entre la población y eso me temo puede llegar a afectar el desarrollo de las elecciones yo esperaría que el Tribunal Supremo Electoral esté contemplando este escenario que parece ser muy factible que se presente y por lo tanto deberán de estar contemplándose medidas sanitarias para llevar a cabo el evento electoral creo que suspenderlo sería muy negativo para El Salvador y por lo tanto tiene que velarse porque el evento pueda desarrollarse con las garantías legales necesarias también para que goce de legitimidad frente a la población ya que estamos hablando del tema electoral una de las interrogantes es qué puede ocurrir con los vaticinios que dan los sondeos de opinión ya mencionábamos nuevas ideas aparece digamos como en la preferencia de los ciudadanos y partidos tradicionales que han ostentado el poder en este país como ARENA como el FMLN y como el resto de partidos pequeños e incluso algunas fuerzas nacientes no logran no logran despuntar y por lo menos plantarle cara a la fuerza que parece tener nuevas ideas en este momento si en efecto los sondeos nos presentan claramente esa situación por una parte una mayoritaria situación favorable a la gestión del presidente eso creo que es importante plantearlo es la figura de él la que está generando todos esos elementos positivos y eso se extrapola a nuevas ideas la población prefiere a este instituto político y el segundo lugar suele estar 40, 50 puntos abajo es una situación que lo que nos muestra es un escenario en el cual muy probablemente nuevas ideas obtenga un número importante de diputados que pueda llegar incluso a mayorías simples o calificadas y otro elemento importante a destacar es como el FMLN ha venido perdiendo posiciones ahora en los últimos sondeos se ubica en la cuarta posición de preferencia electoral ya ha sido superado por Gana y otro elemento también es que las nuevas los nuevos partidos políticos no logran tampoco calar en el electorado me parece que la propuesta de ellos es vista como más de lo mismo entonces creo que por esa razón no logran ellos permear dentro de las preferencias electorales hay hasta cierto punto una desconfianza en lo que puede representar de que Gana y nuevas ideas tengan una fuerza digamos sin precedentes en la asamblea legislativa muchos de los que analizan la situación dicen no es normal que un presidente acumule tanto poder pero se puede decir bueno pero es legislativo pero es digamos una caja de resonancia importante de las decisiones que toma en este caso el ejecutivo y hay una desconfianza ahí respecto a lo que se dice de lo que puede pasar digamos con una fuerza importante de Gana y nuevas ideas en el órgano legislativo la historia política nos ha demostrado que nunca es positivo que el poder se concentre en una sola persona o en un grupo de estas personas porque puede llevar a situaciones en las cuales se tomen decisiones que no favorezcan a las mayorías y por lo tanto es un temor válido que tienen algunos sectores sin embargo insisto a tenor de los últimos resultados de los sondeos de opinión no parece ser un temor que tenga la población la población está tan cansada de los políticos tradicionales y tan a favor de la gestión que ha estado realizando el presidente que más allá insisto de algunas situaciones que se pueden plantear errores cometidos en la gestión la población sigue endosando su favoritismo hacia el señor presidente e incluso aquel porcentaje que suelen dar entre 22 25% de la población que no dice o no se ha manifestado por quien votar difícilmente vote por los partidos tradicionales si observamos en los sondeos la diferencia siempre entre nuevas ideas y el resto de partidos superan los 40 puntos porcentuales se podría decir que el 28 de febrero es una prueba de sobrevivencia para algunas fuerzas políticas es una prueba de sobrevivencia para algunas fuerzas definitivamente pero más bien es un plebiscito de la gestión del presidente y al parecer lo está ganando a partir de los situaciones de los eventos del 9 de febrero he pensado que alguna parte de la población pudo haberse desencantado con el partido pero la gestión de la pandemia ha servido como una especie de salvavidas a esa gestión y por eso podemos observar que a pesar de todas esas situaciones de las investigaciones que se han hecho sobre supuestos actos de corrupción los porcentajes que favorecen al presidente superan el 80 el 85% y ya estamos en un año y medio de la gestión presidencial ahora bien que ha jugado en contra de la política tradicional en el salvador porque de pronto vemos partidos que han tenido el poder no por un periodo sino por varios periodos en el caso de arena cuatro periodos consecutivos en el caso del fmln dos periodos consecutivos pero una de las interrogantes que es lo que ha jugado tanto en contra y llegar digamos al nivel en el que se encuentran hoy en los últimos puntos de aceptación del ciudadano en los sondeos de opinión creo que han cometido errores muy importantes en la gestión de la cosa pública en muchos de los casos se han observado y se han comprobado siendo los casos de corrupción que implican millones y millones de dólares y los partidos políticos nunca se desligaron adecuadamente o nunca condenaron en su momento ese tipo de gestiones y por supuesto también está una cuestión internacional la coyuntura internacional nos mostró también un hartaz hartazgo generalizado con los partidos políticos lo hemos podido ver sobre todo en América Latina como la población cansada ha salido a las calles la pandemia limitó un poco ese tema pero si recordamos antes de la pandemia muchos países estaban en efervescencia y había mucho conflicto social y en El Salvador es parte de esa situación si bien aquí no solemos tener ese tipo de manifestaciones si hemos observado un hartazgo generalizado de la población respecto particularmente a los últimos dos partidos en el gobierno Arena y el FMLN y los otros partidos se les mira como apéndices de estos porque hemos observado como en algunos casos se han prestado a llevar a cabo ciertas decisiones un poco oscuras muy bien pero uno de los de las interrogantes es que puede pasar con partidos como Arena como el FMLN se podrían convertir en un nuevo PCN o en un nuevo PDC el problema creo que Arena tiene un poco más garantizado su futuro político al menos como una segunda fuerza política aunque muy disminuida esperaría que tengan la capacidad de recomponerse de tener una gestión de la crisis más eficiente sin embargo si me preocupa en el caso del FMLN que pueda incluso llegar a desaparecer o a tener dos, tres diputados como lo pronostican en los últimos sondeos en la medida que tengamos un espectro político más amplio más pluralista creo que es mejor para nuestra democracia pero pero dadas las circunstancias es muy probable que lleguen a tener el futuro que actualmente tiene el PDC o el PCN pero porque es tan difícil digamos escuchar a partidos políticos tradicionales como Arena por ejemplo cada vez que aparece en este caso su secretario general su presidente podríamos decir pide perdón por algo entonces hemos escuchado también al FMLN pidiendo perdón a la ciudadanía por haberlos dejado por no haberlos escuchado pero ahora si nos dan la oportunidad vamos a hacer algo diferente ¿por qué cuesta tanto creer digamos estas peticiones de perdón que se dan constantemente y parece que en algún momento llega digamos una dosis fuerte de realidad a quienes están encabezando estos partidos y dicen lo mejor es pedirle perdón al ciudadano pero parece que el ciudadano no está dispuesto a escuchar creo que el perdón o la intención de pedir perdón viene tarde en el caso de Arena tuvo 20 años el FMLN 10 años adicionales en los cuales la gestión de la cosa pública no derivó en beneficios sustanciales de la población y en el caso puntual del FMLN creo que hay todavía una dosis de mucha decepción porque se presentaba como un partido que iba a cambiar incluso el sistema político el sistema económico del país más sin embargo eso no ocurrió y lo que hemos visto recientemente son casos en los cuales millones de dólares han sido malversados entonces creo que por eso el desconcierto la insatisfacción del ciudadano es mayor con el FMLN porque se presentó como un partido que prometía cambios insisto creo que el perdón viene tarde y viene casi obligado por las mismas circunstancias políticas actuales pero una de las interrogantes también es qué lectura se puede hacer de la elección municipal porque recordemos que el 28 de febrero también se elige los 262 consejos municipales hasta ahora nuevas ideas pues no tienen representación a nivel municipal ni a nivel legislativo entonces la gran interrogante es qué puede ocurrir con la distribución por ejemplo de las municipalidades en el territorio nacional la elección municipal también tiene un fuerte componente de liderazgos locales habrá que ver en cada municipio qué tan fuertes son los liderazgos que no pertenecen a nuevas ideas más sin embargo la imagen positiva que tiene el presidente de la república frente a la población está generando un impacto positivo en los candidatos que se están presentando por nuevas ideas están capitalizando digamos la popularidad del presidente están capitalizándola y de hecho están prácticamente dejándose llevar por esa popularidad hemos visto muy poca presencia de candidatos de nuevas ideas y más bien vemos cómo están buscando acercarse a la imagen del presidente por eso decía estamos frente a un plebiscito de cómo es la función presidencial y por lo tanto todos los candidatos de nuevas ideas estarán queriéndose arropar a la positiva imagen que tiene el presidente pero qué tanto puede durar esta especie de luna de miel que se tiene digamos con nuevas ideas porque siempre hay digamos ese periodo en el que el ciudadano acepta mucho todo lo que está ocurriendo da la oportunidad da digamos ese voto de confianza respecto a lo que se puede hacer de una administración pero sabemos que esto no implica un periodo de tiempo determinado en determinado momento concluye también yo creo que nuevas ideas tiene que verse en el espejo del FMLN decía antes que el FMLN se planteó como un partido que iba a cambiar muchas cosas en beneficio de la población y por lo tanto nuevas ideas también ahora se presenta como algo nuevo como algo que viene a mejorar las condiciones sociales de la familia salvadoreña por lo tanto y como todo parece indicar el ciudadano está confiando en nuevas ideas le otorgará un poder inédito en la historia política del Salvador solo comparable con la planadora verde a mediados de los 80 pero en este caso ese enorme poder que se le está otorgando implicará que el ciudadano esté con mayores esperanzas y con más expectativas de que los cambios se generen de manera rápida si eso no llega a suceder si llegamos a ver una gestión ineficiente de la cosa pública de nuevas ideas habrá un desencanto quizás más rápido del que se tuvo con el FMLN y puede haber todavía un castigo mayor en las próximas elecciones así que es una responsabilidad muy importante que tendrían nuevas ideas de cara a que el ciudadano pueda seguir confiando en ellos pero que tanto ha jugado en contra del hecho de que estas fuerzas políticas como ARENA y como el FMLN sigan tratando de echar mano de figuras que ya estuvieron digamos en los 20 años del gobierno que estuvieron durante largos periodos en la asamblea legislativa y que sigan siendo digamos las caras de los partidos porque esto es otro punto la gente exige digamos hasta digamos a cierto momento una renovación y vemos que esa renovación en la política salvadoreña es muy pero muy lenta si creo que el reciclaje es el elemento fundamental en la política salvadoreña estamos viendo los mismos políticos una y otra vez vemos como tienen una imagen completamente deteriorada frente a la población y se mantienen en los partidos políticos o incluso algunos les brindan cierto asilo de oro en el parlamento centroamericano creo que eso es un error estratégico de los partidos políticos tradicionales que no han logrado ver pero también he observado que algunos de esos políticos se han también logrado reciclar con nuevas ideas habrá que ver cómo les va por ejemplo estoy pensando en el caso de San Miguel si a pesar de que el candidato de nuevas ideas vaya arropado por esa bandera tendrá la capacidad de derrotar al alcalde actual porque aún y cuando vaya por nuevas ideas ya sabemos cuál es el pasado político que la ha tenido entonces yo esperaría que los partidos políticos en general nuevas ideas el FMLN y ARENA vean la necesidad de renovar todos sus cuadros políticos porque de no hacerlo les está generando el daño que actualmente observamos ¿qué tan importante es la formación de nuevos cuadros políticos en El Salvador? porque de pronto también vemos hay gente muy pero muy joven que digamos esa juventud le puede jugar en contra en determinado momento sí evidentemente los partidos políticos también tienen que formar ideológicamente a sus cuadros porque el hecho de que sea joven no significa automáticamente que sea mejor ni mucho menos una persona mayor es automáticamente descalificable por serlo por lo tanto los partidos políticos creo que han fallado en la conformación ideológica en el buen sentido claro está de cuáles son sus principios sus valores y cómo los transmiten a sus cuadros si no veamos cómo ARENA ha tenido tantos problemas en ese sentido en cuanto en cuanto a decidentes falta de espacios para renovarse y cómo le ha venido pasando factura en las diferentes legislaturas creo que la formación política en El Salvador es débil es muy débil de parte de los partidos políticos muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero ya regresamos con más de esta conversación con Juan Carlos Fernández que nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista siga con nosotros volvemos enseguida esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con Juan Carlos Fernández analista que nos acompaña aquí en Noticiero Hechos para tratar de dar luz a ciertos temas que han ocurrido en este año 2020 ya hablábamos de la situación de pandemia de el año preelectoral que estamos viviendo y que será marcado o que marca la ruta hacia 2021 el 28 de febrero específicamente cuando El Salvador elija pues a nuevas autoridades en la asamblea legislativa también nuevos consejos municipales y una representación importante al parlamento centroamericano hablábamos de la renovación y del surgimiento de nuevas fuerzas políticas Juan Carlos ¿por qué no han logrado despuntar tal vez de la forma que lo ha hecho nuevas ideas partidos como nuestro tiempo o partidos como vamos que ya viene picando piedra durante un buen tiempo pero que no logra digamos encontrar esa ruta que le permita llegar a la simpatía ciudadana? creo que estas dos asociaciones políticas a pesar de que tienen cuadros muy valiosos creo que es importante reconocerlo en ambos partidos políticos se siguen presentando como el partido político tradicional y por lo tanto la ciudadanía lo ve como eso como la misma forma de... más de lo mismo más de lo mismo y por lo tanto no ven en ellos una alternativa viable para poder ejercer depositar sobre ellos la confianza así que sí creo que por ejemplo en el caso de nuestro tiempo ha tratado de establecerse como un partido que va contra la corrupción ha puesto denuncias frente al tribunal de ética gubernamental vemos en el caso de Vamos también que tienen insisto buenos cuadros políticos pero se presentan en un envase que la población considera tradicional y es más de lo mismo ahora bien ¿qué representa para el tribunal supremo electoral organizar los comicios primero en medio de una situación de pandemia segundo con una presión impresionante que tenemos a través de las diferentes fuerzas políticas y una expectativa de parte del ciudadano esto pone digamos al tribunal supremo electoral en una situación un tanto complicada es un reto titánico el que se le presenta por el mismo tema de la pandemia lo decía al principio nuestras elecciones requieren de la presencialidad tenemos que movilizarnos ir a un centro de votación y ejercer nuestro derecho al sufragio y por lo tanto eso ya implica una nueva forma de organizarlo para evitar las aglomeraciones a las que estábamos acostumbrados a ver en los eventos electorales pero además el tribunal también y esto es como siempre en todas las elecciones se le cuestiona que no es un árbitro imparcial por la misma conformación política que tiene creo que estamos en un momento en el cual es prudente es necesario repensar como es la conformación del tribunal supremo electoral para que se convierta precisamente en el árbitro que debe ser reconocemos también que en las últimas elecciones a pesar de que siempre se ha denunciado que hay indicios de fraude nunca se ha demostrado tal cosa el tribunal supremo electoral se ha mostrado muy eficiente a la hora de organizar las elecciones esperemos que continúe de esa manera creo que esa es la fortaleza que tiene la organización logística de las elecciones creo que su debilidad es precisamente la conformación política del mismo ahora bien una de las interrogantes que surge también Juan Carlos en medio de toda esta situación que ha ocurrido en este 2020 es las figuras que acompañaron al presidente en su equipo que formaban parte digamos del equipo de gobierno del gabinete de pronto un buen número se van a buscar puestos a la asamblea legislativa puede significar esto digamos en determinado momento o debilitar hasta cierto punto el trabajo del gabinete de gobierno y del equipo cercano al presidente el hecho de no ya no tener digamos esa cercanía en la toma de decisiones de figuras que ahora son claves y que buscan digamos puestos en la asamblea legislativa creo que la apuesta de todos estos funcionarios era precisamente ganar las diputaciones y insisto según los sondeos parece que así será y por lo tanto el proyecto político parece ser que se verá más fortalecido teniendo a personal de confianza dentro de la asamblea legislativa para favorecer la aprobación de leyes de proyectos que se envíen y dejar en los ministerios a personal siempre de confianza pero con capacidad de ejecución de las decisiones políticas que se tomen creo que ese sería la estructura o el diseño general de cómo el gobierno se plantea o se ve a sí mismo a partir de los resultados de las elecciones del próximo año pero hay por ejemplo figuras importantes como Mario Durán ocupaba el ministerio de gobernación ahora es candidato a la alcaldía por la alcaldía de San Salvador por nuevas ideas de pronto digamos vemos ahí una batalla interesante que se plantea digamos por la alcaldía de San Salvador porque vemos también a un Ernesto Mason que se ha logrado mantener entre las preferencias de los ciudadanos y si vemos parte de lo que está echando mano ya para fortalecer su figura ya no asocia tanto su rostro su imagen al partido Arena bueno en efecto es una situación que estaremos viendo en todo este proceso electoral como aquellas figuras que tienen una mejor imagen frente a la población se desligarán abiertamente de su bandera particularmente en el caso del FMLN y Arena en el caso del alcalde Mason llama la atención que a pesar de todos los señalamientos que se le hicieron por ciertas irregularidades o presuntas negociaciones con pandillas se encontraba entre los políticos de Arena mejor evaluados y por lo tanto tenía altas posibilidades de ganar la alcaldía en ese sentido Nuevas Ideas tenía que presentar a un candidato que pudiese hacerle frente para ganar la principal ciudad del país pero aquí parece que va a haber una buena batalla en las urnas porque definitivamente estamos hablando de dos figuras que son importantes y que tienen un buen capital de seguidores aquí es donde nuevamente aparecen los liderazgos locales y donde en efecto estamos frente a una batalla en las urnas en las cuales Nuevas Ideas no tiene garantizado la victoria en la alcaldía de San Salvador y estoy seguro que la estrategia del alcalde Mason será desligarse por completo de la bandera para evitar que lo asocien con los problemas que estamos observando en arena Ahora bien el FMLN también ha presentado candidato por la alcaldía de San Salvador pero parece que no está incluido en esta fotografía que va a marcar esta lucha por la ciudad Parece ser que el único político que tiene ciertas capacidades para poder tener victorias electorales es el alcalde de San Miguel es el único que yo observo que ha logrado mantener cierto nivel de aceptación en la población si lo vemos o si lo comparamos con otros candidatos por el FMLN en efecto y en el caso puntual de San Salvador el candidato por el FMLN no aparece en la fotografía estamos frente a la lucha de dos candidatos puntuales por nuevas ideas y por arena Pero una de las preguntas Juan Carlos y que es muy válida es en cuanto a los votos duros de los partidos sabemos que arena ha tenido un voto duro que ha permanecido a pesar de lo fuerte que fueran las mareas habían permanecido con ellos y de hecho le dieron 37 diputados a la asamblea legislativa y le dieron en este caso al FMLN le dieron 23 pero ya había una reducción de 8 diputados si lo comparamos con la legislatura anterior a la que está por concluir cuando tenían ellos 31 pero que tan fuerte digamos puede ser ese voto duro y que tanto puede ser digamos la fe en un partido o la confianza en un partido para que se mantenga creo que el voto duro se ha debilitado sumamente sobre todo en el caso del FMLN en efecto ese voto duro fue el que le brindó a estos dos partidos ese número de diputados pero recordemos que fue en una elección donde no existía una tercera fuerza política en contienda cuando eso se presentó es decir para las elecciones presidenciales vimos como en el caso puntual del FMLN aquel famoso voto duro empezó a diluirse y migró hacia nuevas ideas bueno en este caso perdón hacia Ghana que era el partido que llevó al presidente a la magistratura por lo tanto el voto duro se ha disminuido considerablemente y lo ha hecho también en el caso de Arena lo que si ocurre es que muchos de estos votantes no encuentran un asidero ideológico a donde acercarse hacia donde dirigir su atención hay una crisis de liderazgo en los partidos tradicionales en este momento la crisis de liderazgo es absoluta no es de este periodo viene desde hace muchos años el problema es que no había surgido una tercera fuerza en contienda recordemos que una de las principales debilidades que se le achacaban a nuestro sistema político era precisamente ese bipartidismo existente y que nunca había logrado conformarse una tercera fuerza viable cuando eso se presenta que es en el caso de nuevas ideas vemos como se ha venido desmoronando las preferencias por arena y el fmln insisto como resultado de errores cometidos y que no supieron recomponerse adecuadamente y de forma rápida porque vemos la figura del presidente del partido arena que hasta ahora no logra despuntar digamos ante la opinión pública es una figura hasta cierto punto ausente de digamos de muchos debates que se han dado en cuanto a una cantidad importante de temas en este 2020 en el caso de óscar ortiz bueno fue una situación un tanto complicada para que él fuere elegido secretario general pero incluso dentro del mismo partido se decía que había fuerzas que no le que le impedían digamos ejercer todo el liderazgo que el partido necesitaba creo que en efecto la presidencia actual del partido arena es la más débil la menos mediática la más ausente para utilizar un término que tú has puesto de los últimos años simple y sencillamente está fuera de los análisis de los debates políticos en cambio óscar ortiz si bien es cierto ha mantenido el liderazgo del partido estamos frente a un partido muy debilitado que no logra recomponerse y mientras él siga siendo presidente del partido se le seguirá asociando con los gobiernos y con todos aquellos elementos erróneos que pudieron haberse cometido y creo que limita el desarrollo o el crecimiento futuro del FMLN pero que tanto digamos puede afectar también a nuevas ideas el hecho de tener en este caso una dirección que también es un poco ausente de los medios y lo vemos todo posado y todo centrado en la figura del presidente porque la estrategia es esa se ha centrado fundamentalmente en el presidente de la república y de hecho nuevas ideas si va a estar más asociada a su bandera y por supuesto a la imagen del presidente que a los candidatos en específico es por los mismos sondeos de opinión insisto al final nuevas ideas no se presentó como un partido político tradicional sino que se vendieron y lo hicieron muy bien frente a la población como un movimiento ciudadano que desdeñaba todo el establishment político tradicional y esa figura lo encarnó el presidente de la república y con sus acciones hemos visto como ha ido fortaleciéndose frente al electorado salvadoreño y por lo tanto todas las estrategias políticas y todas las estrategias que llamen al voto estarán asociadas a la bandera y a la figura del presidente de la república pero que tanto se puede ver afectada la figura del presidente a raíz de las críticas que se le hacen a nivel internacional constantemente escuchamos Juan Carlos a congresistas de Estados Unidos hablando de lo que está ocurriendo en El Salvador escuchamos a otros analistas de otras partes del mundo y hablan también y tienen el ojo puesto en lo que está ocurriendo en El Salvador en efecto la imagen internacional del presidente se ha debilitado mucho a partir del 9 de febrero y de ciertas situaciones que se presentaron en la gestión de la pandemia que algunos denominaron como violación de los derechos humanos y hemos visto como ha venido tratando de reforzar esa imagen mas sin embargo sigue costando y la derrota de Donald Trump no abona en esa situación de hecho El Salvador a veces es mencionado como algunos de los países donde la democracia se ha deteriorado nos ponen por ejemplo junto con Hungría Polonia u otros países similares o en América Latina y es ahí donde presumo que el presidente tendrá que enfilar sus baterías de cara a mejorar su imagen frente a la comunidad internacional hemos visto algunos intentos de eso al menos a nivel centroamericano como las ayudas que se enviaron a Guatemala o a Honduras las ofertas que se hicieron a Costa Rica como la idea es irse planteando como un nuevo líder a nivel centroamericano y después reforzar su imagen en el extranjero será complicado por las situaciones que se han venido desarrollando porque ahora es el partido demócrata el que gobierna los Estados Unidos y por lo tanto establecerá nuevos condicionamientos para la relación bilateral por lo tanto veremos como Cancillería desarrolla una estrategia para tales fines ahora bien cuál tendrá que ser el replanteamiento ante Estados Unidos porque cuando escuchamos a los funcionarios del ejecutivo hablan y lo dicen claramente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial uno de los más importantes cooperantes que tiene El Salvador pero sabemos que hay un cambio de inquilino en la Casa Blanca esto se va a dar el 20 de enero cuando tiene que tomar posesión en este caso Joe Biden sabemos que el presidente Trump fue claro en cuanto a su oposición a las estrategias de migración que había tenido Estados Unidos el presidente Obama que fue su antecesor en este caso era digamos mucho más abierto a hablar de la posibilidad de dar resoluciones a los migrantes pero en Estados Unidos en los pasillos políticos se le conocía como el deportador en jefe porque era digamos una deportación más silenciosa contrario digamos a la alaraca que en determinados momentos hacía el presidente Trump ahora viene un nuevo gobierno demócrata digamos El Salvador tiene que replantear su estrategia para acercarse a este gobierno porque contrario a lo que existía con Trump que era una relación cercana con Biden hasta ahora no se ha definido cuál va a ser digamos su política exterior si en efecto era claro que el acercamiento político era con Donald Trump y por lo tanto la derrota de este implica hacer un replanteamiento estratégico de la relación entre ambos gobiernos en materia migratoria a pesar de que sea Biden quien haya ganado no creo que se den un retroceso a los logros alcanzados creo que Donald Trump fue bastante eficiente estableciendo un muro no en su frontera sino que en el triángulo norte y hemos visto una reducción importante en el número de personas que emigran hacia Estados Unidos ese logro no creo que lo reviertan los demócratas porque les implicaría una pérdida de votos importantes en todo caso creo que la cooperación bilateral si requerirá un nuevo replanteamiento donde algunos elementos como respeto a derechos humanos lucha contra la corrupción puedan asumir un papel más protagónico frente a las situaciones que estábamos observando que eran estrictamente de índole migratoria ahora bien ¿se abre la posibilidad de una regulación migratoria para los miles de migrantes en Estados Unidos? creo que es muy complicado en Estados Unidos recordemos que a pesar de que Biden haya ganado las elecciones estamos hablando de que cerca del 48% del electorado votó por Trump son cerca de 77 millones de personas eso es un peso político importante que los demócratas estarán contemplando a pesar de la victoria de Biden no significa que los demócratas tengan el control del legislativo y por ahí pasan los cambios migratorios insisto aquellos logros entre comillas obviamente de Trump en materia migratoria que lograron detener el flujo migratorio no creo que se reviertan y por lo tanto veo complicado que se establezcan leyes que favorezcan la migración ilegal pero como vemos digamos en este 2020 el manejo de la política exterior de parte de la administración del presidente Bukele se nombra digamos a Alexandra Gil como la canciller de pronto vemos que la asamblea legislativa también estaba interesada en que se le llevara por apremio por el tema de lo que ocurrió con la pandemia pero en general como podríamos analizar el manejo de la política exterior de parte de esta funcionaria que es clave digamos en el gabinete del presidente Bukele creo que la política exterior se basó en un acercamiento directo con Donald Trump creo que a nivel centroamericano fue el que más éxito tuvo en acercarse a Trump a pesar de todas las diatribas y insultos que él profería a estos países y me parece que la victoria de Biden posiblemente no estaba entre los cálculos del gobierno y ahora que es una realidad concreta tendrá que replantearse y está obligada la cancillería a hacerlo porque en efecto la relación con Estados Unidos es la relación más importante que tiene El Salvador en términos económicos sociales y políticos y por lo tanto habrá que establecer buenas relaciones con el gobierno de Biden muy bien es el 20 de enero específicamente cuando toma posesión el nuevo inquilino de la Casa Blanca el presidente Trump todavía no ha aceptado la derrota pero ya es un hecho de que el 20 de enero pues llega pues alguien a sustituirle en el manejo de una de las de las potencias más importantes del planeta hablamos de los Estados Unidos bien esto ha sido la entrevista gracias Juan Carlos por acompañarnos esta mañana definitivamente que siempre es importante escuchar las reflexiones que se pueden hacer sobre un año tan difícil como ha sido este 2020 si este año ha sido histórico y así pasará en los libros de historia y es una oportunidad precisamente para ver la fortaleza de nuestros sistemas democráticos muy bien Juan Carlos le esperamos en el 2021 ya para que podamos seguir analizando lo que ocurre en El Salvador y sobre todo pensando en que tenemos a las puertas un proceso electoral en el que habrá mucha tela que cortar y muchas cosas que analizar así es que le esperamos en el nuevo año Juan Carlos aquí para que nos acompañe en Noticiero Hechos muchas gracias Manuel siempre un gusto bien nosotros vamos a una pequeña pausa comercial pero le invitamos a que siga informándose con Noticiero Hechos regresamos con más información continúe con la red salvadoreña de medios bien gracias por continuar con nosotros gracias a Manuel Burgos por la entrevista en los últimos minutos tenemos más vamos a continuar con nuestros equipos de hecho Pamela que están haciendo su labor de cobertura por supuesto hay que conocer cómo está el tráfico vehicular también cómo están diferentes terminales de nuestro país sabemos que hay muchas personas que van a viajar hacia el interior estamos en una semana en donde después de laborar ahora nos dirigimos a nuestro hogar y queremos estar con nuestra familia ¿verdad? en esta ocasión Gerardo Borja está desde la terminal del sur adelante Gerardo gracias compañeros en el estudio amigos televidentes a esta hora me encuentro en la terminal del sur esto en el municipio de San Marcos para verificar y compartir con ustedes las imágenes de cómo se siguen manteniendo las medidas de bioseguridad en esta terminal muy importante donde decenas de viajeros se están desplazando hacia el interior del país en esta mañana podemos ver en este momento pues los usuarios que vienen llegando y están abordando ya la ruta 302 que se dirige hacia Usulután y donde las personas siguen cumpliendo con las medidas de bioseguridad podemos ver las personas cortando su respectiva mascarilla y también las autoridades de la Policía Nacional Civil se mantienen en los contornos manteniendo la seguridad para los visitantes y también así parte de los controles vehiculares que ellos mantienen sobre la autopista Acomalapa además es importante mencionar de que por lo menos en los establecimientos que hemos logrado verificar mantienen el uso del alcohol gel que es una parte fundamental para los usuarios y visitantes y quienes están vendiendo los diferentes productos pues están utilizando siempre su mascarilla así que un ambiente bastante tranquilo según el controlador de esta terminal la afluencia de personas quienes viajarán hacia el interior por lo menos este día es bastante tranquila así que esta es parte de mi informe a esta hora compañeros en el estudio con estas imágenes desde la terminal del sur regreso con ustedes al set principal muchas gracias Gerardo ahí estábamos viendo la terminal del sur y bueno ya vimos que el ambiente estaba también bastante despejado no hay mucha afluencia de personas tampoco para que usted también lo pueda tomar en cuenta y hacer uso de esta terminal siempre con las medidas de precaución las medidas de bioseguridad que se nos han indicado para poder evitar la propagación de coronavirus sí y a tomar en cuenta también porque hoy y mañana bueno pasado mañana también suponemos ya el jueves el mismo quizás este día va a haber más ya más personas ¿verdad? y el 30 y mañana 30 y 31 van a ser los días en los que pues más gente estará viajando al interior bien Pabe ¿con qué seguimos? vamos ahora con Carla ella se encuentra en la ceiba de Guadalupe también con más información veamos así es compañeros seguimos con más información ahora nos hemos trasladado hasta la zona de la ceiba de Guadalupe donde se han hecho presentes las autoridades del viceministerio de transporte para verificar el cumplimiento de las medidas en este sector me acompaña el viceministro de transporte Saúl Castelar para ampliar esta información buenos días viceministro ustedes se han hecho presentes para verificar el cumplimiento de todas las medidas así es muchas gracias buenos días efectivamente con la cooperación de siempre de la policía nacional civil estamos en este momento realizando controles en diferentes puntos del país para verificar dos temas principales en el transporte colectivo el tema del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y por supuesto el tema del cumplimiento de las leyes de tránsito creo que es importante mencionar hemos estado teniendo algunas denuncias cada vez son menos pero todavía persisten denuncias sobre incremento de tarifas en algunas rutas y es importante pues verificar este tema para poder reportar aquellas unidades que estén infringiendo con el tema de la tarifa para poder garantizar que en el próximo pago de la compensación las mismas no sean incluidas ya con la compensación que está habilitada pues tenemos ese otro mecanismo aquellas rutas o aquellas unidades que no estén cumpliendo con la tarifa establecida pueden hacerse acreedoras a una sanción que evite que cobren la compensación de este mes además dice ministro en el tema de los accidentes de tránsito si nos puede actualizar las cifras si gracias bueno hemos estado teniendo una situación un poco amarga en el tema de los accidentes afortunadamente desde diciembre diciembre tradicionalmente es el mes más más difícil del año para este tema de los accidentes con el apoyo de la policía hemos realizado diversos controles y estos pues han tenido un resultado positivo en el sentido de que el total de accidentes que llevamos en el mes de diciembre se ha reducido tenemos aproximadamente un 13% menos de accidentes este año frente al año pasado en el caso de los lesionados tenemos también una reducción considerable del 10% sin embargo en el caso de los fallecidos el número de fallecidos en el mes de diciembre se mantiene prácticamente a esta fecha llevamos 142 fallecidos este mes frente a 144 que teníamos el año pasado esto quiere decir que a pesar de que hay menos accidentes la letalidad de los mismos la gravedad de los mismos es mayor y esto es preocupante en ese sentido algunas de las causas que estamos teniendo como principales a la hora de tener accidentes es la distracción es una de las principales mucha gente sigue ocupando el teléfono celular a la hora de manejar este es un tema que tenemos que controlar y también pues el aumento de la gravedad de estos accidentes se explica por un incremento en la velocidad al tener mayor velocidad de impacto pues los resultados de los accidentes están tendiendo a ser peores y esto también explica como prácticamente el número de fallecidos no se ha movido a pesar de tener una reducción considerable en el número total de incidentes viceministro estamos ya prácticamente finalizando este 2020 algunas recomendaciones también para la población para que se puedan evitar este tipo de incidentes yo creo que es importante dos temas como lo hemos venido diciendo el tema de evitar la distracción es fundamental y el tema de manejar despacio creo que tendemos todo el tiempo a estar siempre en un sentimiento de urgencia en un sentido de urgencia a la hora de estar en la calle y creo que el elemento fundamental que debemos de recordar es tratar de manejar debajo de los límites de velocidad para contribuir a no tener accidentes otro tema que es importante en este cierre del año como se ha venido diciendo es el tema de mantener las medidas de bioseguridad es un año que todos queremos cerrar es un año en el cual todos queremos celebrar ese fin de año junto a la familia pero es importante hacerlo siempre con las medidas de bioseguridad en el lugar estar siempre con estas medidas no descuidarnos no llevar esta enfermedad a nuestros ancianos a nuestros abuelitos y por lo tanto mantener estas medidas de bioseguridad para seguirnos cuidando entre todos los salvadoreños gracias viceministro bueno esta es parte de la información que tenemos para compartir con ustedes hasta este momento regreso la señal compañeros bien gracias Carla Goches por el reporte y las palabras del viceministro de transporte vamos ahora con información en desarrollo le mostramos imágenes que nos llegan ya habíamos estado aquí más temprano ya habíamos estado aquí pero a otra altura estamos hablando de la autopista Comalapa pero en esta ocasión vamos a hablar de un accidente de tránsito que hubo en el kilómetro 27 al parecer el conductor de un microbus sufrió desperfectos mecánicos si estábamos en el 18 y medio ahí estaba Gerardo hablándonos de un de una camioneta negra que había volcado te acordás que dijo que se le había que le había impactado un vehículo que por evitarlo se había volcado bueno hoy nos desplazamos hasta el kilómetro 27 y ahí es a donde tenemos estas imágenes de acuerdo a la información que ha proveído el conductor del microbus mira lo dijimos verdad más temprano siempre va a ser o se atravesó un animalito o me sacaron de la carretera o desperfectos mecánicos y es lo que él dice desperfectos mecánicos ojo que no estamos diciendo que la gente miente cuando dice porque chocó pero mucho tiene que ver con la velocidad que nos conducimos no es lo mismo un desperfecto mecánico al reglamento a 60 kilómetros que un desperfecto mecánico a 120 kilómetros por hora por supuesto cómo va a frenar cómo va a evitar un accidente de tránsito así que este es un accidente más que se suma en la carretera Comalapa el anterior que les mencionamos fue en el kilómetro 8 y medio y este pues es en el kilómetro 27 de la carretera Comalapa así que para que ustedes nuevamente lo tomen en cuenta porque sabemos que es una carretera muy importante acá usted se maneja puede irse hasta el oriente del país diferentes departamentos también municipios como mencionamos y por supuesto esto va a generar bastante congestionamiento ya llevamos dos en la mañana ya llevamos dos ya llevamos dos al menos de los que nos han reportado en la mañana de accidentes en lo que va de la mañana accidentes de tránsito en la zona de la carretera a Comalapa bueno son las imágenes que tenemos para ustedes bien bien a continuación tenemos también otro punto de nuestro país donde vamos a hacer un chequeo del tráfico vehicular nos vamos a ir al Masferrer alrededor del Masferrer y esta zona para conocer cómo se encuentra el ambiente ya lo tenemos en pantalla y bueno también como hemos estado viendo en diferentes puntos muy similar también el tráfico bastante despejado tráfico vehicular o podemos decir no hay tráfico más bien dicho ahí lo tenemos en pantalla para todos los que se dirigen hacia el redondel de las Naciones Unidas a esta zona de Multiplaza la Gran Vía van para Santa Tecla también o se dirigen hacia Santa Ana aquí para agarrar luego la Monseñor Romero y este tipo de vías para que usted pues esté muy bien informado esto es en la zona del redondel Masferrer vamos a ver si podemos hacer un movimiento por ahí cómo se encuentra alrededor recordemos que por acá también hay una venta de fuegos artificiales de pirotecnia ahí las estamos viendo pero esto no ha ocasionado tampoco bueno está cerrado no ha ocasionado tampoco congestionamiento no hay vehículos parados esto también ayuda mucho a este flujo vehicular para que usted lo pueda tomar en cuenta si se dirige también a la zona del Paseo General Escalón muy importante 17 mil empleos generados meta cumplida 2020 FOBIAL comprometidos con la conservación vial bien ahora nos desplazamos hasta otro sector donde se encuentra Gerardo Borja y nos pondrá al tanto de las condiciones de la circulación vehicular adelante Gerardo gracias compañeros efectivamente me encuentro sobre la autopista Comalapa y carretera planes de rendero para dar un reporte del tráfico vamos a iniciar hablando primero del carril que lleva hacia la zona sur hacia San Marcos Zacatecoluca La Paz donde los conductores pueden desplazarse sin mayores inconvenientes y también actualizarles de que el vehículo que se encontraba sobre el carril izquierdo donde ya les habíamos informado de un accidente de tránsito ya fue retirado así que los conductores se pueden desplazar sin mayores inconvenientes pero hay que mantener los límites de velocidad establecido para evitar futuros accidentes asimismo el carril que conduce hacia el paso del Jaguar quienes van hacia el bulevar de los próceres 49 avenida sur sin complicaciones fluida la carga vehicular giramos ahora y mostramos ambos carriles que conducen hacia San Jacinto o quienes vienen de San Jacinto hacia los planes de rendero un panorama bastante tranquilo no se genera ninguna complicación eso quiere decir que por lo menos a esta hora la carga de vehículos es bastante tranquila no se genera complicaciones de ningún estilo en ambas vías también podemos ver como los usuarios del transporte público a la espera de la ruta 8A para poderse trasladar en dirección del bulevar de los próceres así que esta es parte de mi reporte a esta hora con estas imágenes desde la autopista Comalapa regreso a la señal con ustedes compañeros de esta mezcla depende el platillo de este día lo bueno es que Carla conoce el punto del alhuayste si eso es lo que tenemos en pantalla y saben algo en este caso será la masa para unos deliciosos tamales propios de San Bartolomé Perula Pía el tamal va a base de semillas de ayote de tomate pimienta ajo cebolla y achote y el toque especial que es el limón tamales de alhuayste así es y espere ver el relleno pescaditas del lago de Hilopango mojarritas bien fritas y colita de camarón todo lo necesario para preparar nixtapites así se llaman estos ancestrales tamales primero se muele la semilla de ayote después va este el tomate y ya eso se mezcla y se vuelve a volver a moler y ahí sale la masa pocas personas se atreven a prepararlos lo más complicado es enrollarlos eso nos contó carla y vaya que lo comprobamos aún así en este municipio ubicado en el departamento de Cuscatlán familias como la López Trinidad mantienen esta tradición eso sí no falta la inspección de los mayores aquí la niña Francisca no despega los ojos del proceso tiene 90 años y recuerda cuando su abuelita le enseñó a preparar los mixtapites imagínense la historia de estos tamales ¿cuánto valían los tamales? 10 centavos 10 centavos para ríos en la cartera porque era bien pobre la gente lo bueno es que las nuevas generaciones no han ignorado esta receta ya están en el fuego aquí pasan 30 minutos mientras tanto se debe tortear es parte del platillo aunque suene raro y la mera mera en esto es blanca pero ¿para qué tortear? ponga atención es que la tradición que hay aquí en San Bartolomé Perú la pilla es de que los mixtapites se comen con tortilla bien tortilla calientita hecha de puro maíz y este o con tortilla tostada según como lo prefiera pero eso no se puede comer si no es con tortilla a todo esto los tamales ya estuvieron así quedaron que si probé obvio ricos sabrosos un platillo con toque de abuelitos tiene sabor ácido delicioso y despierta hambre aquí comprendí porque el rimero de tortillas una receta que se niega a desaparecer son los mixtapites de San Bartolomé Perú la pilla se le antojan ahí les dejo el contacto con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Noticiero Hechos 17 mil empleos generados meta cumplida 2020 FOBIAL comprometidos con la conservación vial bueno vamos ahora con nuestra compañera Carla Goches quien también tiene información a esta hora de tráfico adelante Carla así es compañeros seguimos con más información ahora desde la zona de la ceiba de Guadalupe con información relacionada al tráfico que se está registrando a esta hora de la mañana en esta zona para las personas que vienen desde la zona de Antiguo Cuscatlán de Santa Tecla ese es el panorama que usted se va a encontrar si se va a incorporar en esta calle que la dirige hacia el Salvador del Mundo y la colonia San Benito también para las personas que se dirigen hacia el monumento el hermano lejano y hacia la autopista a Comalapa ese es el panorama si se está viendo bastante carga vehicular pero los vehículos se están desplazando con toda normalidad para que usted lo tome en cuenta si va a transitar por esta zona importante también ya lo decían las autoridades acatar todas las recomendaciones en cuanto a los límites de velocidad respetar también las señales de tránsito para evitar cualquier tipo de accidente que se han incrementado desde el 15 de diciembre a la fecha así es que es importante para que usted tome en cuenta todas estas recomendaciones también las personas que ya van a abordar el transporte colectivo a tomar todas las medidas de bioseguridad así la información para compartir con ustedes compañeros regreso la señal bien y a continuación iremos a otro punto de nuestro país para conocer cómo se encuentra el tráfico vehicular vámonos a la zona del redondo de la constitución bueno la zona de la constitución y de igual forma como ha sido pues típico en este día martes también el tráfico está bastante despejado ahí lo tenemos en pantalla no se ve mucho congestionamiento no se ve bien y mira puntos de referencia aquí cuando tengamos esta referencia panorámica de constitución para no perderse ves allá aquel ranchito que se ve la punta así como con el techito rojo es una valla publicitaria pero a la derecha hay un ranchito ese ya quienes yo estoy diciendo ya saben dónde es es un lugar que tiene años de estar ahí donde venden sopas cocteles ese es el sentido que conduce a la carretera integración bulevar integración de happy todo luce muy bonito muy bonito el tráfico a esta hora bueno para tomar en cuenta también ahí lo teníamos 17 mil empleos generados meta cumplida 2020 fovial comprometidos con la conservación vial bueno se nos terminó el tiempo y tenemos que despedirnos en esta bueno antepenúltimo día del año es martes 29 de diciembre los esperamos mañana siempre 5 30 de la mañana buen día un saludo